Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Legend y hoy estamos en un nuevo episodio de la granja expande Estamos en el episodio número 19, ni más ni menos Y bueno, voy a explicar un poquito lo que he hecho fuera de cámara, que he farmeado hasta el día 15 El directo, el último vídeo o directo, según donde lo hayáis visto Se quedó en el día 6, puede ser, o por ahí, o menos, no me acuerdo Y lo que he hecho ha sido un poquito de cambio, vale, mira, he ido a Robin, he agrandado lo que viene siendo la casa Que en realidad es solo darle a tres botones y se agranda Si alguno no sabe cómo se agranda y eso, si me lo queréis poner por los comentarios, yo os digo cómo es Que no me cuesta nada, quisiera regalarle a mi mujer una carambola, vale, aceptamos la misión esta He hecho un par de misiones, pero vaya, no tenía ninguna importancia Y lo que sí que hemos hecho, por ejemplo, he recogido ya el trigo que plantamos el último día Y ya lo tengo, he puesto arándanos, arándanos que tenía y que me sobraron 10 Y después lo único que he hecho ha sido mejorar esta cabaña que cuando dejamos el directo se estaba haciendo Y ahora ya está mejorada al máximo, a lo más grande, mira, ya es grande También he construido aquí una piscifactoría de turiones, en este caso ya me han dado huevas de turión Así que eso ya se está procesando para conseguir caviar Y aquí pues estamos con otro establo, vale, ya lo puse a construir y se está mejorando ya al nivel 3, creo Así que una vez que lo tengamos al nivel 3, lo que vamos a hacer es cambiarle el cerdo de lado Y llenar este entero de vacas, comprar todas las vacas que podamos Y el otro llenarlo de cerdos, vale Una vez que eso esté hecho, pues solo nos faltaría un establo más Que en realidad va a ir aquí abajo un establo más y un corral más Que en el establo voy a meter cabras y en el corral meteré dinosaurios, vale Así que eso es lo único que nos falta para salir un nuevo pollito Vamos a darle a esto Y seguimos poniendo huevos negros aquí para que sigan creciendo pollos por aquí y ya está Vale, pues yo creo que eso ha sido todo lo que hemos hecho Ahora también estaba esperando a que saliese el árbol del manzano Que es lo único que nos queda Que vamos ahí a recoger las manzanas Y yo ya creo que con eso vamos a tener para completar el centro comunitario Porque el trigo, como digo, ya lo tengo guardado Lo tengo guardado en un cofre ahí apartado Para que no se me pierda Y lo vamos ahí a llevar, vale Venga, pues cogemos todo esto Bueno, la lana y eso lo voy a guardar He cambiado este cofre porque se veía mal ¿Sabéis lo que os digo? Porque el establo ocupa uno más de espacio Esto lo pegué yo atrás pensando que iban a ocupar la misma anchura Pero no, no ocupar la misma anchura Entonces lo he tenido que traer todo un poco más para adelante Y ya está todo en línea con el camino Y el cofre pues molestaba porque estaba aquí Pero bueno, lo he puesto ahí afuera No creo que importe mucho Y ya está, no pasa nada Lo dicho, vamos a ver lo del manzano El tema de la pesca He estado subiendo un poco Llevarle una carambola a Ken Vale, hemos descubierto nuevos peces que hay Os lo enseño por aquí Los nuevos peces son Hemos conseguido el pez cachorro Que lo he conseguido en el puente de allí El grande ese La estrella de mar que la he conseguido en el océano Y creo que ninguno más, ¿no? Los demás ya los conocíamos, ¿no? Pues esos dos lo he pescado por primera vez Parece ser que sale en verano Y ya está Eso es lo único He puesto aquí un de estos de envío Que tanta gana tenía yo ya Y ya lo tengo por fin Y tenemos una manzana Bueno Nos queda una más O sea, un día más Lo recogemos Los demás me da un poco más igual Ya cuando nos haga falta Mira, me queda una manzana Así que vamos a esperar un día más Vamos a jugar este día Que va a ser rapidito Y nos sentimos afortunados Hoy me siento un poco afortunado Bueno, está bien Ah, bueno Mientras que he estado jugando Ha llovido un día Con tormenta Y hemos conseguido Ni más ni menos Que dos pilas Antes teníamos dos pilas Ahora tenemos cuatro Eso, lamentable la verdad Muy lamentable Muy, muy, muy lamentable Pero bueno Ya está Así lo tenemos hecho Tenemos 300.000 Lo que no me acuerdo Es cuánto me hacía falta Para la fruta estelar La fruta estelar ¿Cuánto costaba la del Crobus? Vamos a mirarla Y si eso Pues nos la compramos ya Vale Y así pues ya la tenemos Eh, venga Vamos a ver Después de amistad No tenemos nada Satu un evento con Robin Pero no era nada especial Solo no hablaba un poquillo Y ya está Gracias por seguirme Y López O Jópez ¿Cómo es? ¿Es una I? ¿O son dos L? No, no lo sé ¿Y no ha sonado la alarma? ¿O sí? ¿Y no la he escuchado yo? ¿Qué puede ser que no la haya escuchado? ¿Ha saltado el aviso? Muchas, muchas gracias por el apoyo De verdad Se agradece un montón Eh... He comprado una baba sin querer ¿Qué tal? Eh... Esto cuesta 200.000 Pues vamos a comprarla Bienvenido Si te mola el Start of Valley y eso Y juego estilo Start of Valley Pues estás en tu canal Porque de esto va el canal ¿Vale? El 90% es Stardew Y el resto Pues son juegos similares A Stardew ¿Vale? Así que lo he dicho Muchas, muchas gracias por el apoyo Y si no me conoces Abajo en la descripción Pues ahí tienes el canal de Discord Que te puedes unir Mandar tus fotitos Del Stardew Interactuar conmigo Etcétera, etcétera Y también está el canal de YouTube Que tienes un montón de contenido De Stardew Valley Eh... También añadiendo esta serie Al completo ¿Vale? Así que lo he dicho Muchas, muchas gracias Y... Y bienvenido Te puedes presentar Si quieres por ahí Por el chat y todo eso Eh... Vamos a comprar la fruta estelar La verdad es que sí ¿Cuánto costaba? 20.000 nada más Costaba muy poquito, ¿no? ¿Por qué no lo teníamos comprado de antes? No ha costado muy poco Venga, vale Pues ya tenemos la fruta estelar de Crobus Nos quedaría para el cetro Pero bueno El cetro son 2 millones Hasta que no tengamos 2 millones Pues no vamos a poder hacer nada Y lo que vamos a hacer Va a ser Eh... Pues ir a abrir la Omnigeodas esta Y vamos a pasar este día rápido Para hacer el centro comunitario ¿Vale? Me sube un poquillo el volumen Lo que no sé Es por qué no ha sonado La de esta El aviso Un segundo Lo voy a comprobar Un momento A ver si suena Porque es que a lo mejor Yo tengo el... El de esto muy bajo ¿Eh? Sí suena, vale Por lo que no lo he escuchado yo ¿No? Vale Y ahora debería de volver a salir Ah, lleva varios días viendo los directos Pues bienvenido tío Mucho, mucho gracia De verdad Vamos a ir... Entonces te mola, ¿no? ¿Y tú cómo lleva el estadio? ¿Bien o qué? Vamos a abrir la Omnigeodas Es verdad que me he dado cuenta Que mucha gente ve los directos No sé cómo se encuentran esos directos Una vez resubidos En plan, como si fuesen vídeos Y es curioso Porque tienen... Más reproducciones que lo de YouTube En la verdad Pues el tema horario ¿De dónde eres? ¿Y qué hora es en tu país? O bueno A lo mejor eres de España Pero claro No coinciden horarios conmigo Claro También puede ser eso Sí, Colombia Acá son las 4 Uff Las 5 de la mañana Sí Es duro, ¿eh? Es bastante duro Aquí son las 12 de la mañana Ahora mismo Del mediodía, vaya Claro, entonces a ti te viene muy bien El tema de resubidos y eso Bueno, en el canal de YouTube Se está resubiendo toda la serie al completo Por si la quieres ver Pues la tienes por ahí Y... Y ya está Y si te suscribes por allí Que también es totalmente gratuito Pues agradezco un montonazo De verdad Vale Pues hemos abierto No sé lo que podremos donar Yo creo que poquita cosa Porque ya donamos bastante el otro día Pero bueno Vamos a intentar donar Y lo que nos deje Hoy terminamos el centro comunitario Sí o sí Y el museo Oye Eh... El museo le queda Poquito, ¿eh? Mirad lo que nos queda de museo Muy poquito A ver Ya por curiosidad Artefacto Uff Artefacto me falta Mineral es lo que menos me falta Pero vaya También me falta un montón Pensaba que me faltaban menos, ¿eh? Ya te digo Uff No lo quería haber mirado Que duro se me ha hecho Cuando he visto todo eso Que faltaba Vale Pues lo que vamos a hacer Va a ser dormir Para conseguir la otra manzana Y... Y eso Y vamos a completar El centro comunitario Que tengo ganas de ver De continuar la historia Y la pesca La he subido muy poquito, ¿vale? Fuera de cámara Vaya, medio nivel Es lo único que lo he subido Ah, vale, vale, vale Pues me alegro, tío Me alegro que te esté molando la serie Y... Y ya está Así que muchas, muchas gracias De verdad Poquita gente se tragaría Eh, eso hace falta, ¿eh? Ese mineral hace falta Este también hacía falta Pero bueno Ese también puede hacer falta Bueno Todo puede hacerte falta Pero este sí que es importante Para un crafteo En un futuro Así que no lo guardamos Y ya lo tenemos Y ya está, ¿vale? Porque después para buscar Exactamente Ese Cuesta un poquillo Detro mejor Entonces No lo guardamos Y listo Lo guardamos por ahí Guardamos todo esto Y se acabó Vale Entonces lo que vamos a hacer Va a ser dormir Y vamos a completar El centro comunitario Vamos allá Vale Vimos Y vamos a hacer El centro comunitario ya Que ya era hora La verdad Eh, se me atrasó bastante Con el tema de La lombarda Eh, que se me pasó De temporada Después el trigo Que se me olvidó Plantarlo a mí Al principio Eh, al final Se nos ha atrasado bastante El completar El centro comunitario El cual ya deberíamos De estar Ya debería estar hecho Vale, mañana habrá Tormenta eléctrica Importante, eh Importante jugar Todo el día Para que No sé si eso afecta O no afecta Pero es que me tiene rayado En esta granja Que no No consigamos pila, tío Mira que tenemos Pararrayos Tenemos No sé Tenemos un montón Lo he separado Digo, voy a separarlo Por si es eso Pero en otra granja Funciona perfectamente Que estén todos juntos Da igual Ahí hay algo No, estos ya son tres Son tres ya Vale Eh, vale Pues lo que vamos a hacer Va a ser conseguir esto Y hacemos el tema De los animales Y nos vamos para Para el centro comunitario Vale Tenemos también de esto Así que también Lo vamos a vender Y conseguimos un poquito Más de dinero Cada vez que vendemos esto Conseguimos 60.000 Eh, vendí lo que viene siendo Todos los arándanos Y conseguimos 70.000 O sea, esto es mucho más rentable Que los arándanos ¿Vale? Esta fruta Es mucho mejor Que lo que viene siendo Los arándanos Los arándanos La verdad es que me han decepcionado Un poquito Porque me hinché de recoger arándanos Y me dieron 70.000 Y me hinché de recoger arándanos Eh Esto no es tan grande Es mucho más pequeño De lo que yo tengo cultivado fuera Y me dan 60.000 Y después tardan Bueno, tardan más días Pero vaya Son pocos días Más de diferencia Así que los arándanos No son tan rentables Ya te digo Vale Soltamos eso por ahí Ah, las manzanas No las llevamos Vamos a vender todo esto Vendemos Nos llevamos las manzanitas Vale Y vamos a hacer El tema de los animales Por aquí Vale El establo ya está listo Así que ya podemos ir a Marni Y gastarnos Lo que viene siendo los dineros Ahora lo podemos hacer Si queréis Si Marni está trabajando Que Marni es de trabajar poquito Pero bueno A ver si la podemos pillar A ver si tenemos suerte Y la pillamos Y lo que no he hecho Que tenía pensado Hacerlo fuera de directo Era poner en organización Todo esto Poner 12 mayoneseras 12 lecheras Queseras Y así Vale Pero No me dio tiempo O no sé lo que estuve haciendo Estuve centrado En lo de la pesca Y en terminar de hacer cosillas Pero bueno No pasa nada Esto ya lo haremos Esto ya lo haremos En algún momento Haremos todos los crafteos Que es relativamente sencillo Solo escoge materiales Y empezar a craftear Y ya está Y después decorarlo bien Vale Aquí tengo que comprar Un recolecto automático Tengo que comprar Un calentador también Bueno Hay que comprar bastantes cositas No tenemos tanto dinero Un huevo está listo Para eclosionar Pero Hay de Un poco de espacio Vale Hay que hacer el siguiente corral Para quitar el dinosaurio Y ya estarán los 12 patos Los patos ya los tendremos todos Guay Esto por aquí Esto por aquí Y Esto por aquí Vale Pues lo tenemos Listo Vale Hay que quitar el dinosaurio ese Que Que ya tenemos los 12 patos Casi vendo Lo que viene siendo Las manzanas Y me rayo Y me rayo Si vendo las manzanas Voy a coger el trigo Eso lo nos Te quedaba el trigo Y ¿Dónde tenía yo el trigo? Aquí Aquí tenemos el trigo Hay que coger 10 Sin que nos llevamos 10 Tiene que ser importante Menos más Que compré de más Porque dije Tiene que ser importante Que sea de la misma calidad Mira 9 de oro 9 de plata Y si me llega a dar 9 normales Me hubiese cagado Un poquito en todo ¿Sabéis? Porque es que hace falta 10 Y que sean de la misma calidad Es la mierda Del centro comunitario Pero bueno Entonces Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Que por esa parte Conseguí 12 Y vaya Contento Contento Vamos a terminar esto Vamos a completar Lo que viene siendo El centro comunitario Y veremos a ver Todo lo que se nos desbloquea Bueno A ver lo que pasa Con Mercajoja Eso es lo primero Que no sabemos Lo que va a pasar Vale Ponte Y ponte Cogemos el último Regalito Un radiador Gracias Ya no lo tengo que comprar Es verdad Nos podría haber Regalado un recolecto automático Pero bueno El radiador También nos viene bien Son 2000 de pasta Que nos ahorramos Último lote Hasta siempre Legends Bueno Hasta siempre No Hasta dentro Un ratito Hay que haber agua Un segundo Se despiden de nosotros Adiós Adiós Que vaya bien Ah ya está Yo esperando A mi más cinemática Y ya ni más Tío Vale Pues ya está El centro comunitario Lo hemos visto Un montón de veces Ya he hecho Pero si queréis Os lo enseño Ahora está mucho más bonito Ahora está mucho mejor Y ahora empezará A tener vida Vale Ahora vendrá Alguna gente Algunas veces Clint ya no estará En la herrería Sino estará aquí En el centro comunitario Que aquí no Es una mierda Porque ya Si vas a Clint Y no está en la herrería Pues bueno No puedes hacer nada Pero bueno Da igual No pasa nada Así que Lo tenemos por aquí Ya está El centro comunitario Reconstruido Ciudad Pelícano Vale Pues lo que vamos a hacer Va a ser ir a Marni A ver si está trabajando Marni 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 Aquí no Aquí No está ¿No? En el rancho De Marni No está Marni Marni Está ¿Dónde está? Morrin Martis No lo sé Voy a entrar un momentito A lo que viene siendo Mira dónde está Está aquí delante mía Vale Pues entonces No puede llamar Ni a comprar nada Vale Pues vamos a entrar Un momento a Mercajoja Que creo que va a ser La última vez Que veamos a Mercajoja Esta serie Hay cinemática Hay cinemática ¿O qué? Hay cinemática Con algún De estos corazones Con Claire No parece ser Oye Martín Hostia ¿Qué pasará con Claire Y toda esta gente? Claire ¿Qué pasa? Se vendrá aquí Al pueblo Muy buena Piber 007 Pues va muy bien La verdad Hemos completado ahora mismo El centro comunitario Lo tenemos ya hecho Y ahora vamos a ver Lo que pasaría con Mercajoja Vamos a ver A ver lo que se desbloquea A ver si podemos desbloquear Rápidamente Lo de la isla Etcétera Etcétera ¿Vale? Así que ahora estamos Como en la segunda etapa De la historia de Stardew Valley Y a ver lo que nos pasa En la isla A ver cómo es Y todo eso Con el expande ¿Vale? No me siento bien ¿Crees que podrías Hacerte cargo Un poco Un poco antes? Sí Por supuesto ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Quieres alguna medicina? Tal vez un poco de sopa Bienvenido Piber No Pero No sé Qué hacer Hasta que llegue El autobús Me siento muy mal Vale Esto es un Es una cinemática Normal de corazones No había pensado En eso Ahí llevo yo Ya paré yo Medicina encima Oh Hey Legend Claire no se siente Bien Y no Hay ningún lugar Para acostarse aquí ¿Que se va a venir a mi casa? ¿Crees que Claire Podría echarse una siesta En tu casa? Solo por la tarde Hasta que llegue el autobús Por supuesto Que puede No estoy seguro De que sea una buena idea Pasará algo Si estoy Con Con lo que viene siendo El mago En la casa Gracias Legend Iré a buscarla Y ella está allí Porque nos podemos casar Con Claire ¿Nos podemos casar Con Claire? No me acuerdo Tengo un lugar Para que te puedes Te quedes por un tiempo Vamos a acomodarte Ahora lo voy a mirar ¿Vale? A ver si se puede Casar con Claire Que no me acuerdo Legend ¿Te importaría vigilar la tienda? Solo quiero asegurarme De que Claire Este bien Lo que pasa es que En el año 1 No sale la lombarda En Pierre No puedes comprar La lombarda En Pierre Entonces Te tiene que salir Lo que Si Bueno No sé si está jugando El expande Pero de todas formas Tienes que poner La opción De hacerlo En un año Y entonces Tiene la probabilidad Bueno La probabilidad En uno de los días La vendedora Te la dará ¿Vale? Pero Si no No lo puedes hacer Si no has puesto Esa opción ¿Vale? Porque entonces No te va a salir 100% Si Morrie pregunta Si Morrie pregunta Dile que estamos Descargando Un gran cargamento Gracias Martin ¿Siempre eres tan dulce? Vamos a ver Lo que pasa Cuando llegue a nuestra casa ¿No? ¿Cómo? ¿Que me quedo yo aquí? Gracias cariño ¿Cómo? ¿Que me han puesto a mí A trabajar en Mercajoja? No me esperaba Este giro Gracias por cubrirnos Ah bueno vale Es que no me acuerdo Hay veces que Paso Vale Me preocupa Claire Mucho Parece que realmente Te preocupas por ella ¿No es un poco Mayor para ti? Vamos a decirle esto Vamos a quedar más Mal Si Supongo Si supongo que si Madre mía Que así me hago Claire Claire ha sido muy amable Conmigo Desde que empecé A trabajar aquí Es mi primer trabajo ¿Sabes? Y se ha De vivido Para ayudarme Muchas veces No estoy seguro De haber podido Hacerlo sin ella Todo creo que tiene Enrollito De todos modos Volveré a ver Como está Antes de Que acabe el día Puede que compre Algo de sopa Donde gust Aunque ella diga Que no la necesita Gracias de nuevo Por ver mi puesto Vale ¿Y ahora qué pasa? Solo está Joja colas Jovencito También tengo Un cupón aquí ¿Y ahora qué pasa? Por supuesto señor Gracias Claire Eres importante Para mí Será mejor Que estés bien Pero que ¿Eh? Eso lo está pensando Él ¿No? Vale Ha pasado un montón De cosas en un momentito Vamos a darle un regalo A este Me gusta Gracias ¿Qué dice? Gracias por Por ayudarme antes A ver Vamos a ver Cómo vamos de corazones Vale Con Claire Es verdad Vamos a terminar Ya mismo Aunque después Habrá que casarse Para poder ver Toda la cinemática Mira a Olivia Con Martin No nos podemos casar ¿Verdad? Vale Martin es uno de los que Podemos dejar ya Así Y ya está Vale Pues nos vamos Quería entrar ahí A ver si había alguna Cinemática especial Podemos volver a entrar A ver si pasa algo No No pasa nada Y ya está Vale Vamos a recoger Los gusanitos Estos Pum Arcilla Me viene muy bien Porque con el tema Con el tema de la decoración Que estamos haciendo Necesito Miles de arcillas Pero bueno Poquito a poco Se irán consiguiendo Vamos a dormir Y vamos a ver Lo que pasará Bueno Yo creo que vendrá La misma cinemática De siempre ¿No? Del Vanilla Con el centro comunitario Pero tengo ganas De ver A ver lo que pasa Con Mercajoca y eso Venga Vamos allá Y me tengo que poner A decorar Y tenemos que hacer El día de De todo esto De De las notas secretas A ver si la La hacemos ¿Vale? 59.000 Muy bien Hemos vendido bastante Se viene cinemática ¿No? Ah no Tenemos Esto Tenemos un montón De suerte Vamos a ver Lo que pasa Vamos para afuera En la carta De ley Vale Hola Lenin Todo el mundo En el pueblo Habla de tu gran Generosidad Últimamente Parece ser Que han ido Apareciendo En casa De todo el mundo Paquetes Con objetos Publicados Hace años En el tablón De anuncio Del centro Cívico Y todos Enviados Desde tu granja Gracias por molestarte En hacer algo así Estamos Todos Encantados Vale Eso es Por haber hecho El tablón de anuncio Del centro comunitario Ahora Esperemos que caigan Muchos rayos Y me carguen Todas las pilas Me cago en todo Lo que quiero es Ver La cinemática Que hay Del centro comunitario Terminado Vale Vamos a ver Llevando esto Recogemos esto Por aquí Rápidamente No sé si nos dará Tiempo ya Marni Y así pues Pues comprar ya Los bichejos Que nos quedan Que todavía me queda Otro corral Y otro establo Por hacer Pero bueno Poquito a poco Se irá haciendo Vale Y sigo sin encontrar El mod Me gustaría A ver si Algunos lo podéis Encontrar El mod De comprar El Autocaricias En Marni Que presta 75.000 De oro Y a ver si Encontraréis ese mod Y me lo podéis Pasar por Discord Bueno el enlace Por donde sea Me da igual Por Twitter Discord Me da lo mismo Pero Quiero el mod Ese tío Para No tener que estar Pendiente de tantos animales Vale Dejamos eso Por ahí Una cosita menos Vamos a Vender Esto 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 Vale Y nos vamos a ir Para allá Ahí no tenemos Nada importante Que yo recuerde Aquí estará el diamante Ya hecho ¿No? O lo hemos recogido Antes Lo hemos recogido Antes ¿Verdad? Sí Vale Pues nos vamos a ir Eh Si yo sin ver Tormentas Mira ahí Se está cargando Uno ya Vale guay Ahí ha caído otro Guay 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 Vamos a darle Los dos regalos A esta chica Vale Está bien Dice Y veremos A ver Debería haber saltado Ya Pero bueno Bueno Me tienen que dar El trofeo Ese Que me dan Y todo eso ¿No? Vamos a ir Para abajo Vamos a ir A ver Mercajoja Y voy a entrar En casa de Willy ¿Vale? A ver si nos deja Completar El barco Mercajoja Sigue igual Abre a las 10 Hostia Mercajoja Sigue Hay algo Hay algo aquí Que me estoy perdiendo Tío Y no sé Que es A ver Fertilizante casero Estoy en el mercado Para comprar Un fertilizante De calidad Recín hecho Mi bebé Necesita Nutrientes Adicionales Esta misión No sé lo que es El fragmento Del pasado Llamando Un fragmento Uff Unidades de hueso Eso es Complicado ahora mismo Porque no tenemos Lo de los huesos A ver Que necesita Fabrica 50 fertilizantes Deluxe Depósito Vale Deluxe A ver lo que hace falta A ver lo que nos da Seguramente Que algún fertilizante Así especial ¿No? Lo podemos mirar ¿Y qué hace falta Para hacer El fertilizante Deluxe? Un pescado cualquiera Y dos de savia Son 50 Vale 100 de savia Tenemos Ah lo que pasa Que necesitamos 50 peces ¿No? Bueno Eso sí que no lo tenía Yo en cuenta Vale Vamos a recoger Todo esto Que después Vienen para Hacer crafteo Y nos viene bien Y así Ya la tenemos ¿Vale? No hay que estar Recogiendo después Más Pum pum Purum Pum pum Vale Esto por aquí Y nos vamos a ir Ahí dentro Vamos a ir a casa de Willy Vamos a ver Lo que nos dice Lo que nos cuenta Ya a ver si se nos desbloquea Lo que viene siendo Para ir a la otra isla Hola Willy ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola Eh Hay peces que van y vienen Con las estaciones Otros solo Salen de noche O con la lluvia Vale Está cerrado Tiene un aspecto estupendo Vamos a darle regalo A Willy Pero no creo que sea eso Eso En realidad se desbloqueaba Con el centro comunitario Una vez que haces el centro comunitario Te dejan hacer eso Creo Eh ¿Dónde está Willy? Aquí Tenemos tres corazones Yo creo que está bien Vale Pues vamos a volver Vamos a ver Vamos a pasar un poquito el día Porque lo he dicho Necesito que llueva Y que se carguen todos los Los pararrayos Que es lo que ahora mismo Me Me urge más La verdad No tengo otra cosa Que me urge tanto Como tener más pilas Necesitamos un montón de pilas Y no tenemos Así que Caca para nosotros Ah mira Cinemática Cinemática con Andy ¿No? ¿Será la última cinemática ya con Andy? Ah no Con los unimos Espera 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 ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Mi caballo? Quiero entrar al bosque ¿Cómo se entraba? No lo veo ¿Cómo se entraba al bosque? Ah por aquí ¿Por qué escucha el ojo mínimo por aquí? ¿Dónde pueden estar? Vamos a entrar aquí mismo Esto es lo de la madera noble Ahí no puede ser Eh ¿Dónde puede estar el ojo mínimo ahora mismo? ¿Aquí dentro? ¿En el viñedo este? Voy a entrar A ver lo que pasa No Aquí ni nada ¿Vale? Miñedo Aurora Eh Bancar Bancar Eh Debido A Cris De Mercado Vale Otras Vale Empresa C Rebooters Vale No sé a lo que viene esto Aquí no hay junimos Ni nada 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 Vale Pues Seguimos entonces No sé Por Eh Porque he escuchado los junimos aquí No sé muy bien ¿Eh? Dónde hay que ir ahora mismo Pues no nos ha saltado el evento tampoco Del centro comunitario Así Con poco rarete Voy a buscar mi caballo Que me lo han quitado Me han quitado mi propio caballo No sé por qué En la cinemática Me he bajado del caballo Y se ha perdido Vamos a buscar el caballete Que tiene que estar por aquí fuera Tiene que estar justo en la intersección De entrar al bosque Y de salir ¿No? Más o menos tiene que estar por ahí Pero vaya Hacerme aparecer aquí Aquí abajo no había nada ¿Verdad? Tiene que estar aquí El caballito Madre mía ¿Dónde me han dejado el caballo tú? Al menos podría haber llevado allí al lado La verdad O no sé para qué Me han teletransportado allí La verdad No lo entiendo Estoy un poco Perdido Porque ya os digo No me he hecho spoiler De la serie ni nada Entonces no tengo ni idea De lo que tenemos que hacer Ni de lo que nos espera ¿Esto se puede romper? No Quita Vamos a llevarnos un poco de madera Porque necesitamos Sabias Hace falta 50 ¿No? Pues Mira Es una razón para poder pescar También Porque nos harán falta 50 peces Y no sé si tenemos 50 peces Vamos a mirarlo A cuánto nos falta Y si no pues pescamos un poquillo Y conseguimos los peces que nos falten Vaya Que deben de ser pocos Vale Por lo dicho Vamos a seguir Vamos a ver Estoy esperando a que se carguen Yo creo que están todas cargadas Ahí hay dos Ahí está Esta cargada también Este también está cargado Este también No sé dónde están los otros Yo puse más por ahí Uy Este árbol me está molestando Lo que viene es un poquito por aquí Esto lo ponemos por aquí Ya le he puesto el suelo a esto Que no lo he dicho Y ya ha crecido el árbol que me quedaba Por fin Madre mía Lo que le ha costado de crecer A un árbol Vale Yo creo que lo de las pilas Están todas cargadas Así que dicho eso Vamos a mirar Lo del Lo del fertilizante deluxe Que nos dice Que la tenemos que depositar ¿Dónde? Depositar En el cofre de Susan Vale Habrá que ir a su casa Y depositarlo allí Pues eso Vamos a A fabricar Vamos a ver Lo que necesito Son pescados Y la savia Sabia tenemos Vaya, para aburrir Ni más ni menos Que un montón 100 pescados Pues no Vamos a coger Un montón de carpas Que no necesitamos Para nada Los peces Que estén todos repetidos Sauris Por ejemplo Pececillos chicos De estos Podemos coger Podemos coger De este Y no sean un poco Especiales Sabéis Podemos coger Y en este cofre Que tenemos Muchos más peces Platija Esto no sé Si cuenta como pez No No cuenta como pez 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 Si Vale Las percas Que no son peces Importantes Ya Esto El sauri De mi ¿Cuántos fertilizantes Podemos hacer? Nos dan Nos dan 1 Ahora podemos hacer 21 Creo que no A ver Vamos a mirar Tú dices Lo de la trampa De cangrejo Vamos a ver La trampa De cangrejo Esto es un pez Del cangrejo Por ejemplo Lo que no sé Es si Lo que te dan Las trampas De cangrejo Esto Ah también Si Si te vale Lo que pasa es que yo no tengo Trampas Puestas Debería de tenerla Pues si Porque mira El caracol También me vale Pero Los que tengo uno Me da rabia Tirarlo Pero bueno Vamos a ir tirando De esto De estos peces Que no son importantes Y que suelen salir Mucho El barbo El pez gato Pez gato no Que es complicado De pescar El siluro El besugo Estos son fáciles Vale De pescar Lo que pasa es que Lo malo es que nos los pidan Y estemos en otra En otra temporada ¿Sabéis? En otra estación Vamos a pillar de este Esto es un pez también Juego también Vale A ver cuántos más podemos hacer 14 Pero es que hace falta Un montón de peces Vamos a ir a pescar Vamos a ir a pescar Y así no lo dejamos hecho Vamos a ir a pescar Unos cuantos peces Rápido ¿Cuántos tenemos? Hecho 34 ¿No? Si no me confundo 35 Tenemos hechos Vale Pues vamos a ir a pescar Un poquito Y ahora me llaman Tío Siempre me llaman Cuando estoy en directo No sé Nunca me llama nadie Y cuando estoy en directo Todos los directos Me llaman alguien Todos No hay Un directo que yo diga Ah mira Que relax De directo No me ha llamado nadie Que raro El móvil no ha sonado Lo más que siempre Lo tengo en silencio Pero siempre 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 No me llaman nunca Nunca Suena triste Pero nunca me llaman Y cuando estoy en directo Siempre me tienen que llamar Siempre Mira Buena opción para Para ir subiendo más de nivel Ah Me di cuenta Que si lo haces perfecto Te dan como el doble de experiencia De lo que vale un pez ¿Vale? Si lo haces perfecto Vamos a ver si hacemos uno perfecto Habéis visto que nos han dado 21 Mierda No lo he hecho perfecto Se me ha ido un poquito Es que es complicado Parece sencillo Pero mira Por ejemplo Este me ha dado 26 Pero si lo hubiese hecho perfecto Me hubiese dado Unos 60 Por ejemplo ¿Vale? De experiencia Y entonces pues Se nota la verdad Porque tenéis que pescar Como la mitad A ver si hacemos Digo A ver si hacemos algún perfecto Pero que va Este no va a ser Este dicho Y si es más complicado Cuanto más difícil sea el pescado Más experiencia te da Aunque no lo hagas perfecto ¿Vale? Por ejemplo El sauri Al ser un poquito más difícil Así que a lo mejor La perk La perk Pues mira Nada Hoy van a salir Todos los peces Un poco Revoltosillos Creo que sí El pez dorado Ese no lo teníamos ¿Cuánto me ha dado Por la alga? Porque con la alga Me daban 3 de experiencia No sé si con el máximo Me han dado más Vale Ah Qué liada Tío Creía que iba a subir más rápido Mira Este lo podríamos haber hecho Perfecto Y pues no Un barbo Vale Seguimos picando Joder Vale Otro pez dorado Este da 34 Si lo hiciésemos perfecto Nos darían unos 70 Por ahí La verdad es que se nota Tres puntos No Con el máximo Por lo menos Las algas No te dan más Me han dado lo mismo Tres puntos de experiencia Sigue dándome Tres puntos de experiencia Pues sí Subimos a nivel 8 No creo Ostras Qué pesada Las algas No Vale Gracias Me ha tenido un pez En perfecto Si se mueven muy rápido Porque se mueven muy rápido Y si no se mueven Porque yo intento hacerlo Rápido Y mirad Qué pesa Qué fallo Un palito Un palito ¿Qué de eso? Vale 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 Hacemos un máximo Venga No sé cuántos No sé cuántos peces Nos quedan Intenté Subir la pesca A nivel 10 Lo juro Estos días Que he estado jugando Bueno Ayer Que estuve jugando Para avanzar Estos días Y pesqué El primer día Mira 50 Por ejemplo Por haberlo Por haberlo hecho perfecto Nos han dado 50 Cuando antes nos estaba dando 20 O 25 Por ahí Vale Entonces Está muy bien eso De que El perfecto Te haga Tener más experiencia La verdad Como que te obliga un poquito A Hacer lo perfecto Vale Perfecto A ver cuántos peces Nos quedan Creo que ya hemos pescado Más de 15 ¿No? Mira otro Perfecto Bien Eso que sigan saliendo Sábalos de eso Un montón de sábalos Pero si subimos rápido De niveles Vale Nos quedamos aquí abajo No vayas a saltar Para arriba Por favor Vale 40% El barbo 40% De experiencia No 40% A ver Ahí Uf 40% De experiencia A ver si podemos llegar A nivel 8 Sería lo suyo Ostras Yo por qué he hecho eso A ver si podemos llegar A nivel 8 Por favor Si tuviésemos suerte De poder llegar Sería lo suyo Venga que me quiero ir La verdad A dormir Ya Lo bueno es que se habrán cargado Todas las pilas No son muchas pilas Las que tenemos Debería haber hecho más Pues sí Podría haber hecho más Para aprovechar eso Pero bueno Lo vamos a hacer Para la próxima vez Que llueva La próxima tormenta Vamos a estar preparados Con un montón de De materiales Y vamos a hacer más para rayos ¿Vale? Y lo vamos a ir poniendo Por toda la granja Lo malo es que después Tienes que estar buscándolo Por toda la granja Pero bueno No pasa nada Ya se buscarán Ahora que estoy haciendo perfecto Me quiero quedar Porque son peces muy fáciles Y lo estamos subiendo Bastante rápido Es que ese es el tema No me puedo ir a sitios Que los peces sean Muy difíciles de pescar Porque entonces No lo haces perfecto Entonces te dan Menos experiencia Y tardan mucho más Y encima te tienes que Estar peleando con los peces Los suyos son peces Intranquilitos Que sean fáciles de pescar Rápido Y que te den mucha experiencia Porque lo puedas hacer perfecto Entonces Yo creo que es la mejor manera De subir de experiencia La pesca ¿Vale? Y si no tienes bulla Y te da igual Pues lo puedes ir haciendo Tranquilamente Y solo haciendo la pesca Cuando te toque ¿Vale? Pero yo es que tengo ganas De terminar ya esa barrita Y quitarla de ahí Que es un poco pesada La barrita Venga por favor Nos debe de quedar Como mucho Dos peces ¿No? A ver ¿Cuánto sube? Tres a lo mejor Tres peces más Y terminamos con la pesca Bueno Si lo hacemos Perfecto Claro Y nos siguen saliendo Ah Cagada tú Este es que ha pegado Dos tironas Así raro Y Esto será un sauri O será un pez Un poquito más Más complicado Ay La etiqueta ya hombre Es un sauri Vale Veintiséis Está bien también Tres Nos quedarán dos peces Como mucho Para pescar ¿No? Para ya subir de nivel Ya por lo menos Tenemos nivel 8 Todavía nos quedan Dos niveles más Pero bueno Está hecha por lo menos Más o menos A medias O sea es que es tarde tú Yo estoy aquí tan tranquilo Pescando Diciendo Dos peces más Un pez más Y vamos a ver Lo que nos da Susan ¿Vale? En el tablón ese nuevo Porque esa misión No sé lo que nos puede dar Porque no No está ni registrada En la wiki Entonces Podemos mirar A ver Lo que nos da Mira por favor No me quiero ir Sin subir al nivel 8 Sería un poco triste Ha saltado El aviso Pero no me he dado cuenta Vale Vale 50 Un pescadito más Por favor Un sábalo Un sábalo de estos Estos sábalos son sencillitos Se puede hacer muy bien El perfecto Míralo Mira y con cofre Con cofre creo que te da más ¿Eh? Uf Menos mal que no se me ha ido ¿Cuánto? 110 El mismo pescado 110 ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos pillado el cofre Y nos da más probabilidades Vale Pues vamos a fabricar Lo que nos queda ¿En qué nos quedan? 15 ¿No? Vale Tenemos esto Fertilizante Y ahora hay que llevárselo allí ¿Vale? Pues ya lo tenemos hecho El fertilizante deluxe Vamos a dormir Y ya está Vamos a dormir Y a ver si Nos salta la cinemática Esta del centro comunitario Y esas cosillas Que debería de estar saltando ya Y vamos a tener pilas y todo Vaya Va a salir un día Redondísimo Vale Tiramos todo esto Que sea basura Estas cosas Sí que las vamos a guardar Lo de los pescados El tema pescado Se guarda todo aquí Esto aquí Y esto Pues aquí mismo Una geoda esta Para el suelo ¿Y esto qué son? Trebos de cuatro hojas No sé para qué servirán Los tréboles No sé dónde Los estuve guardando Si aquí No me acuerdo Lo voy a dejar aquí mismo Ahora mismo Y ya está A dormir A dormir Tenemos que iluminar También todo lo que viene siendo Toda la granja Ahí está el mago Durmiendo Vale Tenemos vivero de cebo Importante Esto lo podemos hacer Y tener cebo infinito Y viene muy bien La verdad Cuando menos te lo esperas Tienes cebo infinito Vaya Pues creo que cada dos días Te da cebo Puede estar aquí Vale Vamos a llevarle este Y cobertizo del abuelo Bueno Las pilas las quiero Para el cobertizo del abuelo Eso es lo primero Vale Ok Vamos a salir A ver cuántas pilitas tenemos He desbloqueado la habitación trasera De la tienda Ven cuando puedas Tengo algo que enseñarte Vale Willy nos dice eso Bueno Conozco Un par de recetas Se me ha ocurrido enviarte una Igual te ayuda A conseguir Más menas O algo Cuídate Vale Sopa de De alga Esa es de Kling Demetrius Setas salteadas Willy Crema de almeja Vale Todo esto es del centro comunitario Vale Las minibombas Esto Lo vamos a tirar Porque no nos sirve para nada La verdad Y tenemos un montón de arándanos Arándanos que recoger Y por suerte Pilas Vamos a ver cuántas pilas teníamos Esto por aquí Esto por aquí Son tres Ahí abajo teníamos Otras Tres o cuatro Así que tendremos Como Seis o siete Para la siguiente tormenta Pondré más Vale No, no Tenemos más Mira Se ha quedado uno Sin cargar Tenemos ocho Bueno Está bien Vamos a recoger Lo que viene siendo esto Vamos a ir a lo de Willy Vamos a llevarle El fertilizante Deluxe Vamos a guardar El fertilizante Deluxe En el cofre En el cofre verde Se ha tenido que guardar El fertilizante Deluxe Vale Que no se me olvide Llevarlo Para ver lo que nos da Susan Y lo que quiero Son los paneles Solares Vale Lo que pasa Que no me acuerdo Quien te da los paneles Solares Si me lo podéis decir En las misiones Del tablón ese nuevo Quien da los paneles Solares Que misión Como se llama Para ver si nos toca Y la podemos hacer Y ya está Es que con los paneles Solares Son muy fácil De conseguir Pilas Entonces Como necesitamos Tantos pilas Por el tema De De Los de la cabaña Del abuelo Pues es lo que quiero La verdad Pilas Ahora Si no lo miraré yo A ver que Que misión Son los que te dan Los paneles Seguramente Que tenga que ser Demetrius O alguno de esos Vale Terminamos de recoger Los arándanos Mira todos los arándanos Que vamos a recoger Y ya veréis El dinero Que nos van a dar Va a ser 60.000 70.000 A lo mejor Por ahí Vale Pero no mucho más También según Si recoges más de oro O menos Claro Pero bueno Vale Vamos a Limpiar Esto ya por aquí También Una pila de arándanos Una pilísima De arándanos Vale Lo bueno de los arándanos Que no lo tenemos Que estar plantando Como Tendría que pasar Con el melón Que nos tendríamos Que estar plantando Pero bueno Yo creo que da menos dinero Los arándanos Que el melón Por lo menos La sensación Que me está dando A mí Tenemos 8 ¿Cuántas teníamos dentro? 4 Ya ves Nos faltan otras 8 Tendría que llover Tendría que llover otra vez Y completar Otras 8 Pararrayos Increíble Lo que podemos hacer Es poner un montón En la zona esa Donde Todavía no tenemos nada En plan Fabricar pararrayos Y poner un montón Por ahí Y ya está Tener como una mini Granja de pararrayos Para ver si Tuviésemos suerte Ahora si eso Lo hacemos Unos cuantos pararrayos más Y los ponemos por ahí también Y así pues ya tendremos Pila De sobra Pero lo suyo sería eso La misión de 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 los paneles solares Juego mucho más fácil ¿En serio? F*** La más complicada Es la más complicada Sin lugar a dudas Porque tiene que tener Piñas Tiene que tener Piñas No sé qué De taros Vale Pues los paneles solares Nos pillan Muy largo plazo A largo plazo Muy largo Vaya Hay que mejorar El autobús El autobús El barco Y todo De Willy Vale Desilusión Ahora mismo No pasa nada Eh ¿Esto dónde lo estoy guardando? Por Dios Aquí Vale Los 50 de esto Me lo tengo que llevar Hoy los animales Se van a quedar Sin hacer Se van a quedar Sin hacerlo No pasa nada Eso Vamos ahí Me voy a Susan Y le damos esto ¿Vale? Y que nos mande la carta A ver con que No sorprende Vale Vamos para allá Podría haberme traído Cositas Y haber puesto a mejorar O hacer corral O algo de eso A ver si eso lo hacemos Y ya está Este no nos interesa ¿No? Eh Que no lo tenemos Vale Ah Cinemática con el mago Espérate 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 Que esto se pone interesante Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Vale? Bueno Yo no sé lo que es No sé si habrá cambiado Algo Ah Hola Querida ¿Cómo que querida? Ah Vale Te estaba Esperando ¿A mí o A la bruja? Espérate Aclárate Yo no soy querida ¿Recuerdas cuando Mencioné que Mi Esbrujaba Mi Esbrujada Mis plantas De De exterior Sí ¿Qué le pasa? Mi mujer y yo Eh Mi mujer y yo Pasábamos Muchos años juntos Hasta que Hasta que cometí un error Y me abandonó ¿Qué error cometiste? Su odio y su celo Eran tan intensos Que su piel se volvió verde Y decidiós Eh A sobrevolar Estas tierras Maldiciendo Eh Todo lo que Veía a su paso ¿Sí? ¿Qué nos cuentas? Cuando me enteré Sellé el pasadizo Que conduce a su Morada Eh Temeroso De que alguien Inocente del pueblo Cayera víctima De sus hechizos ¿Sí? Pero ahora el pasadizo Debe Debe volver a ser abierto Puesto que Al separarnos No Eh Se quedó Con mi tinta mágica Necesito recuperar Esa tinta Lo haría yo mismo Pero no puedo volver A verla Por eso necesito Tu ayuda Ah vale Para Eh Para volver a abrir El pasadizo Necesitarás Un talismán oscuro Habla Con Crobus En la cloaca Él podrá decirte Donde conseguir uno Talismán oscuro Vale Cuento contigo Si consigues Recuperar mi tinta mágica Prometo Recompensarte Gratamente Ahora ve Nos está utilizando Para que Vayamos a hablar Con su ex O como va esto Ahora tiene más sentido Mira Estaba ahí No me había fijado O ha aparecido Después en la cinemática Ha aparecido después ¿Verdad? En la cinemática Vale El talismán oscuro Que es Mayonesa Oscura De esa Vale Hacemos esto Tenemos el talismán oscuro Entra en la cloaca Y pide información Al crobus Sobre el talismán oscuro Vale Vamos a entrar en la cloaca Y lo que pasa Eh Vale Poquito a poco Se van desbloqueando Las cositas Eh Ok Tenemos que ir a Willy También Así que ahora Nos llegamos a Willy Y vamos a ver Lo que nos dicen Vale La cinemática Del centro comunitario Esta es la cinemática Que yo decía Pero a lo mejor Es que no se cargaba Por ser de lluvia El día siguiente O algo No lo sé Ahora tiene vida esto Y los nuevos NPC También entran Mi August Winter Andy Susan Están todos por aquí Y Glyn como no A su herrería Vale Es lo que nos cuenta No sé cómo lo has hecho Legend Pero el centro cívico Nunca había tenido Mejor aspecto Has hecho un gran servicio A Pueblo Pelicano Todo el mundo Está contento Vale El premio Estrella Estrella De Stardew Valley Lo has ganado Trofeo de estrella De Stardew Valley Muchas gracias Ha recibido El trofeo de estrella De Stardew Valley Bot ¿Qué? ¿Quién es? Ah Será Morrie ¿No? Las ventas han caído En picados ¿Dónde se han metido Todos mis clientes? Vale Ahora sí que podemos ver A ver lo que pasa Con el Con Mercado Todos mis clientes Aquí Esto no pinta bien ¿Qué se siente? Seamos razonables Solucionémoslo A la vieja usanza Seamos razonables Querían pegarse De cate Pero no Me trae sin cuidado Haré una rebaja Del 75% Y todos mis clientes Volverán Arrastrándose Y pidiéndome perdón Ya lo veréis Otra 75 Chaval Yo voy peñado No Esta vez no Acercados todos aquí Ahora nos va a empezar Hablo Vamos a ver Lo que nos cuenta Bueno Lo que pasa Que esto Lo hemos vivido Varias veces Por lo menos En el canal Lo suyo Va a ser Cuando hagamos La serie de Mercajoja Que será la siguiente Pues Será Ver lo contrario Que nunca lo he visto Y me falta Ese logro En Steam Y digo Pero si es super sencillo Solo que Es tirar por el otro lado Y es más sencillo todavía ¿Vale? Recuerdo cuando me mudé A Pueblo Pelícano Este edificio Rebosaba vida y actividad Trabajamos juntos Para que el pueblo Fuera mejor Había un sentimiento real De comunidad George Se fue de las manos Se fue de las manos Hostia Eso hay una cinemática Está muy gracioso Jeje Yo lo creo Ya lo creo Al despertarnos una mañana El pueblo estaba Palagado de ellos Pero uh Enderezó la situación Con un brillante Con una brillante idea Un banquete De patas de cangrejo Para todo El valle Todavía sueño Con aquella salsa Lioli Mmm Lo veis Nuestra comunidad Es lo que hace Especiar a Pueblo Pelícano Eh Cuando Mercajoha Llegó al pueblo Eh Perdimos eso de vida Pero ahora Gracias a Legend Tenemos una segunda oportunidad Os animo A que os unáis Al Boycott A Hoja Eh Tenemos una oportunidad De recuperar Nuestro antiguo modo de vida Que guay Y los nuevos NPC Están por ahí Implementados Está super chulo Está muy bien hecho Falta a lo mejor Martin, Claire Y toda esa gente Que a lo mejor No sé por qué no entran Eh Llevo demasiados años Viviendo aquí Como para ver A este pueblo Irse al traste Cant Contad conmigo Iba a decir Cantad Yo me apunto Yo me apunto Yo también Venga Yo era Ya era hora No, no, no Eh Se suponía que Esto sucedería Estoy acabado Que esto no sucedería Creo que Y se va enfadado Lo hemos conseguido Chicos Morrie y sus secuaces De mercajosa Desaparecieron Para siempre Vamos a ver Quien ha desaparecido ¿Ve? Martin y Claire Siguen aquí Morrie desaparece Tú No se queda por aquí Por el pueblo Ni nada Desaparece Morrie Vale, vale, vale Pues menos mal Que no seguí haciéndole Regalos ¿Sabes? Porque siguen poniendo Que ahí hay gente Vale Vamos a seguir Haciendo cositas Madre mía Que día más cargado De cosas tú Vale Vamos a coger Caballete Y Mercajosa ¿Estará destruido? Todavía Todavía no ¿No? Todavía no Estará destruido En plan Estará Todavía funcionando Hoy por lo menos Ah no Ya está roto En bancarrota Vale Pues ya está Está en bancarrota No se puede entrar Ahora mismo Vamos a ver Lo que nos dice Willy ¿Y qué más Nos teníamos que hacer? Espérate El talismado oscuro El talismado oscuro Era en Crobus Vale Crobus Como no tiene horario Nos podemos venir Un poquito más tarde Y listo A ver lo que nos dice Willy Tu 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 Mira el berber Ese lo voy a coger Ahora después Eh La gente ya está yendo ¿Cómo? ¿Por qué entran aquí? Vamos a ver Lo que nos vamos a contar Hay rumores de peces Muy poco comunes Por esta zona Pero solo un pescador Experimentado Puedo entrar ¿No? Vale En la cinemática Vale Ahora nos va a explicar Un poco Lo de la historia Del barco ¿Vale? Que si no lo habéis visto Pues os animo Que lo veáis Que está guay Y encima Pues con el barco Si no habéis jugado La 1.5 De Stardew Pues mira Pues esto son Cositas nuevas ¿Vale? Oye Una triste estampa No es así Oye es el barco Era el barco de mi padre Le sirvió bien Durante más de 50 años Pero ahora casi me No pude Mantenerse a flote No puede Lo repararía yo mismo Pero no tengo Los materiales adecuados Muchachos No sé lo que le hacía falta 200 unidades de madera Pero también tendremos Que hacer Funcionar La máquina De billete Y reparar El ancla de iridio Vale El ancla de iridio No me importa Lo que me importa Más es en la madera Si pudieses Hacerme Si pudieses Hacerme Con los materiales Indicados Y reparar A esta buena chica Bueno Podría Podría llevarte A Isla Jengibre Isla Volcánica Llena de oro Extraño O eso dicen Ah vamos a Isla Volcánica No a Isla Jengibre Isla Jengibre No vamos O si es la misma Me gustaría ayudar Es que hay jengibre Pero también hay Volcán Sabía que lo harías Muchacho Dejaré esta puerta abierta Para ti Puedes venir Y dejar los materiales Cuando quieras Vale Pues muchas gracias Willy En serio Son 200 de madera noble Es que no me lo creo Tío Todas las misiones Piden lo mismo Madera noble Y pilas Todas Todas van a pedir lo mismo Pues nada Farmear madera noble Otra vez 200 Ni más ni menos Bueno Cinematic Eso es gracioso Olivia He tenido experiencias similares Con Vic En momentos Como Este Con Víctor Son un tesoro Algo ha pasado Con el hijo Abigail Solía hacer eso También Imagínate Si Si supiera Que así Es la maternidad Algo pasa con los hijos A ver Que dicen A ver Lo que nos cuentan Y lo que sí Que me parece raro Que nos podamos casar Con Con Olivia Y con Víctor Que es su hijo Hola Lenin Hola Hermoso día Hoy ¿No te parece? Hola Maravilloso verte Ah sí Eso es lo que quiero decir Lewis Esos dos ahí Tranquilos Hace unos días Escuché sobre la granja Expandes En la radio Estás progresando mucho Oh sí Lo estás haciendo Lo estás Has ayudado A nuestra pequeña comunidad A crecer A ver lo que nos dice Olivia Ahora Los viñedos Son bastante rentables En esta región Escuché rumores Sobre cuánto gana Sofía Cada trimestre Ah sí Tú eres borracha Y le compras todo ¿Cuánto es? ¿Cómo? Dos gotillas Estoy fiel de escuchar eso Pierre Son más de seis cifras Wow ¿Has considerado Convertirte La granja Expandes En un viñedo Como el viñedo Luna azul? Pues no La verdad que no Bueno A lo mejor En un tiempo Ya estoy haciendo vino La producción de vino No es el camino Que quiero seguir Todavía estoy en el nivel Donde Puedo hacer Grandes cantidades De vino No estoy en el nivel Ya estoy haciendo vino Vamos a poner que ya estamos haciendo vino Porque es verdad Estamos haciendo vino Ah vaya No sabía que estabas haciendo vino Hablaré con el alcalde de Lewy Sobre la compra de varias botellas De tus envíos Vale Ah Pierre Le encanta recibir Los envíos De los cultivos De la carne de Lewy Él dice Que compite Con la calidad De sus propios Colproductos Desearía Que Susan Vendiera Sus cultivos Localmente Ella envía Sus productos Fuera del valle Una vez Me dejó Comprar Uno de sus melones Frescos Estaba tan delicioso Estoy Aliviada De que Pierre Nunca Venda Las cosechas De Andy En su tienda Creo que se envían A Villas de Bajos Ingresos Eso ha sido un poco Racista la cosa Es verdad Olivia Mi marido Y Andy Tuvieron una discusión Recientemente Es verdad que Pierre Y Andy Pues no se llevan bien Pierre solo permitiría Los productos de Andy En la tienda Si se etiquetaran Específicamente Como cultivado En la granja Fairhaven O A Andy No le gustó Los problemas Del pueblo Problemas del pueblo Bueno Esta conversación Ciertamente Se volvió amarga Volveremos A conversar Sobre la maternidad Es verdad Hemos empezado Hablando de Estaban hablando De los niños Fue bueno verte Adiós Ah Chao Vale Nos han dicho De donde le gustan Los vinos De donde no Quien le cae bien Quien le cae mal Etc Vale Pues dicho eso Vamos a la croca Que más tenemos que hacer Porque tenemos Un montón de cosas Que hacer El anuncio de Pierre La estrella de un soldado El tanimado La estrella de un soldado A ver si tuviese Una carambola por ahí O si puedo plantarla Para dársela ya Ok Y que tal no lo da en medio Vamos a hablar con esto ¿Qué dice? Que busca un talimán oscuro Ahora que lo dice Yo tenía uno hace mucho Hace mucho Por desgracia se me cayó Mientras exploraba El túnel que hay En la esquina Las cosas se pusieron feas Así que me marché de allí Y se lleve la entrada Aunque tú pareces Bastante fuerte Volveré a abrirlo Solo para ti Pero ten cuidado Vale Vale Vamos a entrar Vamos a hacerlo Oye es un digita Está siendo un digita Intenso la cosa Vamos a coger Talimán ese Esto nos podrían dar Carne de bicho Ah mira No lo dan Esto es Mega difícil Cuanto menos No sé No sé si había que pescarlo Ok No, no está aquí arriba Wow Difícilísimo Has encontrado Este talimán oscuro Está cubierto De babas de insectos Bueno Aquí podéis pescar Un pet Que es verde Y os hace un estanque verde Os lo enseño Os lo enseño Vamos a pescar A ver si sale Se llama bobín O algo de eso El pescado Vale Y si lo pescáis Lo metéis en un estanque Y el estanque se vuelve verde Porque el pez es verde No pasa lo mismo con la perca Pero con este sí Vale Aquí está Este Babolín Babolín, bombín He dicho yo Babolín, ¿no? Pues ese pescado Lo metes en En una piscifactoria Y se vuelve verde Y está muy guay La verdad Por si la queréis tener De todos los colores Y todo eso Pues Ahí la tenéis ¿Esto se puede picar? Vale Vale, pues ya lo tengo ¿Ahora qué tengo que hacer? Vamos a hablar Seguramente que tengamos Que ir donde la bruja Por favor No me No le hables a nadie De mí Los humanos Vale, este no nos dice nada Así que nos vamos a ir para arriba Vamos a ver lo que nos dice Brote de arroz Lo vamos a tirar Sopa de alga Vale Lo que vamos a entregar Es esto aquí a Gunther Le damos un regalo a Gunther Ya también ¿Gunther cómo vamos de corazón Y con él? Ahí está Gunther tenemos Tres corazones Ni más ni menos Claro Hemos hecho Lo del centro comunitario Que a Gunther también Le ayuda Entonces A ver si salta alguna cinemática Mira Cinemática Exactamente Cinemática con Gunther Suspiro Esos niños volvieron a hacer un lío Ostras Como lo ha dejado la biblioteca Y Susan ahí al fondo Hola señor Legend Disculpa por el desorden Se limpiará en un momento Penny normalmente es buena En este tipo de cosas Pero hoy tenía prisa Después de clase Ayuda a volver a colocar los libros Venga Vamos a ayudarle No vamos a ser así de malos Y así pues Debemos tener un poquito más de amistad Ayudará a guardar los libros Puedes empezar por la derecha Madre mía los niños Voy a ver a Gunther Rápidamente Mientras que ordenan los libros Muchas gracias por la ayuda ¿Están? ¿Están? Rápido tono Vale Pues otro más Que tenemos ahí ya listo Y toma ¿Qué considerado de tu parte? Vamos a hablar con él Tendremos cuatro corazones Quizás Penny podría Dedicar una lección A enseñar a esos niños Cómo guardar correctamente los libros En orden alfabético ¿Podría ayudar en la lectura? Espérate Vamos a salir Y vamos a volver a entrar Porque ahora tenemos cuatro corazones No Podría haber funcionado La verdad Podría haber funcionado Pero no ha funcionado A ver ¿Este sigue vendiendo los mismos helados? Sí Los mismos No vayas a poner más variedad Ni nada de eso Tú siempre los mismos helados No te preocupes Oye ¿Aquí había una casa o algo? No Aquí no había casas Aquí no hay casa Ni nada Aquí lo que nos podemos traer Cuando tengamos pilas Suficiente Porque madre mía No hace falta pilas Tú Hace falta cinco pilas Para abajo No sé cuántos lingotes De diridio No sé cuánta madera noble ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ir a hablar con la bruja ahora La madera noble tenemos que ir a pillar La madre mía Tenemos un montón de cosas por hacer Parecía que el juego se estaba terminando Estaba siendo aburrido Y pum Y despegó Eso Parecía que digo Oh Solo me quedan dos cositas Del centro comunitario Ya el juego se va a volver un poquito más lento Un poco menos estresante Va No vamos a tener tantas cosas Que hacer en el día Y ahora mismo No paramos No paramos de hacer cosas Vamos a ir aquí A ver lo que nos dice la bruja Oye Susan Te he dado eso Mis melones se vendieron Por más de lo que esperaba Los guardaré para viajar O los gastaré En materiales de fabricación Toma Oh Dios mío Para mí Gracias ¿Hay algo que pueda fabricar Para ti? No Yo ya lo puedo fabricar todo Tú tranquila Esto tenemos que ir por aquí ¿Cómo se entra? Por allí Tú 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 Vale Vale Abrimos esto Ahora sí que nos hace falta Una mayonesa oscura Creo, ¿no? ¿O no? Había un tío Que no nos dejaba entrar Este Eh Un ser humano ¿Quieres pasar? Lo siento Pero es prioridad privada Es propiedad privada Lo siento Pero no puedo dejarte pasar Perdería mi trabajo Vale ¿Y qué nos dice? Hay un trago en el... ¿Dónde es? Hay un trago Eh... Que bloquea el camino A la cabaña de la bruja Tiene que haber Ábrete paso Hasta la cabaña de la bruja Tal vez debería buscar Más información Sobre los tragos Vale Creo que es eso Es la mayonesa, ¿no? La mayonesa oscura esa Y me deja entrar Porque lo recuerdo Si no ¿Cómo Se sabe? Pues Tendrías que hablar Con el mago Eh... Sí Hablar con el mago O hablar con Crobus O algo de eso Y te lo dirán Seguramente Si queréis lo podemos hacer Vamos a hablar con el mago Que vive con nosotros Y... A ver si así Pues... Se sabe, ¿vale? Para que vosotros Sepáis de dónde viene La historia Porque Yo lo recuerdo Pero claro No me acuerdo De dónde saqué Esa información Vale Vamos a guardar esto Esto vamos a fabricar Todo lo que podamos No más No estábamos quedando Sin... Sin nada Guardamos la perca esta Bueno, el babolín No es una perca Y guardamos esto por aquí La comida por aquí abajo Todo esto está lleno, ¿no? Sí La sopa de alga No la tenemos Así que ya la tenemos Y vamos a poner Hacer más vinos Hacemos más vinos de estos Debería haberlos cambiado de sitio Pero bueno A ver si me pongo a fabricar más barriles Ahora mismo no tenemos bulla Es una cosa que la tenemos ahí dejada No es la misión ahora mismo conseguir mucho dinero Así que tampoco Me da lo mismo tener... Tener vino Tener vino que no tenerlos Eh... Vino debería de dejarme alguno, ¿no? El mago no está aquí Bueno, podemos hablar mañana por la mañana Vamos a poner a hacer vino aquí Y así ya lo dejamos hecho Vale No han sobrado 16 Lo podemos guardar aunque sea ahí en la nevera mismo Para que se mantenga fresquito el vino Vino un poquito Ahora ponemos esto por aquí Lo tenemos Y aquí no está el mago Entonces podemos ir A coger la madera noble de hoy Que vamos a tardar poquito Espero La madera noble me parece Tan coñazo recogerla De verdad, ¿eh? No sabéis cuánto coñazo es la madera noble Es que lo deberían de poner más fácil Deberían de ponerlo más juntito Yo que sé Algo más sencillo, por favor Que están andando de lado a lado Todo el rato Para coger madera noble Es muy aburrido Muy Se ha divertido la primera vez Pim pum Dicen Ah, madera noble Mira qué guay Vamos a recoger una cuanta Pero cuando te haces el camino 200 veces Y te piden tanto de madera noble Que ahora me piden 200 de madera noble 150 el otro Esto Que vengan ellos y la recojan Si yo les abro el bosque Para ellos ¿Sabéis? Le regalo mi H Que vengan ellos y que la recojan ellos Lo que sé, tío Vale Tenemos esta Ahí hay un artefacto Que seguramente no sea ni un artefacto Vamos a verlo Me viene bien No me quejo ya de la arcilla La verdad Si me tocan tres Muchísimo que mejor Porque necesitamos un montón Para fabricar suelo Así que Me viene bien Eh Se está haciendo tarde Bueno, las nueve Vamos a talar este Las babas me deben de quedar Poquitas ya, eh Por matar Y caen otras dos Por aquí había más madera noble Sí Esto por aquí Vale Ya tenemos esto Y nos quedan los de aquí arriba Y ya vamos para la granja Esto por aquí Bien Pum Y nos vamos Vale Es que encima Tengo que desordenar Todo el inventario Tenemos 26 Ok Eh No sé si tenemos 250 No, es que no hace falta 350 de madera noble Vamos a mirar A ver cuántos tenemos Voy a plantar esto Voy a plantar esto Porque si me crece esto Eh Nos dan bastante madera noble Entonces Lo voy a plantar Y después lo quitamos Pasa de tarda muchísimo Tenemos 200 150 Pues no nos queda nada Nada de que nada Vaya Vale Vamos a dormir El mago está durmiendo Entonces ya no podemos hablar con él Hablamos mañana A ver si nos dice lo del trasgo Creo que es mayonesa de Mayonesa oscura Y ya está Eh Mirad Lo que hemos vendido Hemos vendido esto Y nos han dado 66.000 Y es un montón de arándanos Eh También puede ser que Al no ser oro Pero bueno Las otras vallas Tampoco son de oro Son normales De plata Y de oro Según las que me toquen Igual que los arándanos Entonces Yo creo que esas vallas Son mucho mejor Que los arándanos Y creo que los melones Son mejores Eh El tiempo La pitoniza Vale Nada ¿Crees que tenemos espacio aquí Para Otra estantería? Este no me dice nada De lo que quería escuchar Así que Bueno Ahora Abre Los 7 días De la semana Bien Vale Vale Pues vamos a llevarle Una mayonesa oscura Al trasgo ese Pasamos Cogemos las cosillas Que tengamos que coger De allí Que es la tinta Mira Aquí tenemos más madera noble Esto Ostras Vemos que hago En el suelo A ver si me dan otra semilla No Los árboles Eso dan 9 Está muy bien Vale También deberíamos de ir A A comprar los animales Es va a ser un día De muchos avances ¿Vale? Vamos a jugar hasta las 2 Así que Todavía nos queda un ratito Y la verdad Es que estamos avanzando Muchísimo en la historia Y Eso Que vamos a hacer Bastante Cosillas Vale Vamos a llevar Vamos a poner Todo esto a hacer Esto Lo dejamos haciéndose Queso Lo demás Lo vendemos Y aquí Pues más de lo mismo Vamos a poner Solo la mayonesa oscura Hay que guardarse Una hora después No se me puede olvidar Vale Y esto También podemos hacer Una pequeña cabaña Con todas las cosas De los animales ¿Sabéis? En plan La cabaña De aquí en frente Sí Yo creo que sí Que lo podemos hacer Porque yo en mi granja Tengo todas las cosas Pero Solo entro Para recoger Las cosas No para hacerlas No sé si me he explicado Pero bueno Estoy vendiéndolo todo Un segundo Vale Lo que quiero decir Que la cabaña de aquí en frente Esta por ejemplo Que sea todo el tema De los animales O hacer una cabaña aquí Que sea solamente De temas de animales Y salir de aquí Meter de aquí Y meter todas las cosas Todo Todo lo que tengamos que hacer Todos los queseras Todas las mayoneseras Etcétera A lo mejor lo hago ¿Vale? No sé si es buena idea o no No sé cómo quedaría tampoco Pero bueno La podemos probar Que por probar No perdemos nada Mira esto no viene muy bien Para hacer barriles Así que ya La vamos teniendo Un poquito mejor Y La mayonesa La tengo por ahí Vale Pues Vámonos Vámonos para Lo de Lo del trásco Y lo hacemos Y después hacemos Lo de la madera noble Tengo una carambola Por favor dime Que tengo una carambola Por ahí Puerta Tengo una Pues ya está Pero vamos a dar A Ken ¿Vale? También Y nos la quitamos de encima Vamos a ver Lo que vende la vendedora Que no es importante Ahora mismo Pero yo voy a ser Por si nos da algo interesante Pues mira Tenemos cinemática Bueno Y tenemos que saber Lo que pasa con los junimos ¡Buah! Ese será Andy ¿No? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Haz? ¿Qué haces aquí? Bien Me perdí En el bosque Persiguiendo una ardilla ¿Puedes llevarme de regreso Donde La tía Marni? Te llevaré de vuelta Gracias Oh Dios mío ¿Estás bien? Estaba Por salir a buscarte Pero espérate ¿Qué era la otra opción? No la he leído Me perdí en el bosque Lele me encontró Entremos Te voy a preparar Tu comida favorita Sí Por lo bien que se ha portado Sí Tú Tú prepararle Todas sus cosas favoritas Marni Críala No le regañes Gracias Vaya gallo Me acabo de salir Espera, espera Que seguimos Ahora Willy Aoi Legend ¿Qué pasa? Regreso de un viaje de pesca De las profundidades Del bosque Tizón Hay un río lleno De rey salmón En esta época del año ¿Cómo? Echa un vistazo A esta belleza ¿Ostras? ¿Dónde? Ella fue una gran captura Se venderá por un buen precio En el mercado ¡Ostras! Es un nuevo pez Ahora vamos a mirarlo Sí, se siente el espíritu Del pescador Intenta atrapar Una de estas bellezas ¿Dónde ha dicho? En el bosque Tizón A ver En un río que hay Aquí ¿Bosque Tizón? El único agua que hay Es el río ese Y ya está No hay más Entonces Será ahí, ¿no? Supongo Vale ¿Tú qué vendes? Podría vender Madera noble Yo qué sé Para comprarla Tenemos medio millón Así a lo tonto Tenemos medio millón Y no estoy aprovechando El dinero En plan De ir poniendo cosas A hacer Aquí dices Que se pesca Ese pez No lo sé Solo es por ver Los nuevos peces Puede ser este Fácilmente Está combatiendo el tío Está siendo durillo No Era un pez dorado No, hombre Creo que es aquí, ¿no? Donde ha dicho En el río del bosque Tizón Este es el único río Que hay en el bosque Tizón Creo Aunque él venía por aquí Que no sé por qué Aquí hay algo para pescar Que yo recuerde No, ¿no? Viñedo Aurora Pueblo Pelicano Vamos a ver Viñedo Aurora Otra vez A ver si hubiese algo No hay nada Pues Aquí no hay más río Ni nada, ¿no? No hay agua Para poder pescar Vale El río tiene que ser Ese El Que tenemos ahí Por ahí no hay nada No hay nada Interesante Vamos a dar una Pequeña vuelta Ah, aquí Sí que hay un río Tú Sí que hay un río Loco No hay nada ¡Gracias! ¡Que mierda de pez! ¡Por dios! ¡Joder! ¡Hostia! ¡1031 tu! Ah, el pez de mantequilla ahora aquí ¡Ostros chaval! Lo que me ha costado, ¿eh? Pescarlo, el hijo de puta Esto es lo guay, es que ahora podemos hacer piscifactoría Y ponerlos, y a ver lo que nos dan Por ejemplo, el pan Pez mantequilla, a ver lo que nos da El pez de este, el salmón real Lo podemos poner, y es mucho más fácil de pescarlo, ¿vale? Entonces, ya lo tenemos Ya lo hemos registrado un poquito más A ver... Pez salmón este Pescado uno, mayor captura A 107, un enorme salmón Que se distingue Por sus grandes escamas 550 ¿550? Si me dice mil y pico, ¿no? ¡1031 tu! Si lo vendemos a 1031 ¡Mil, eh! Eh... ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo? ¿Yo por donde he entrado antes? Vale, pero aquí arriba, ¿no? Vale, aquí está el viñedo Madre mía Madre mía, tú, que grande es esto Eh... Cuando necesitemos madera Venimos aquí Y nos pillamos algo de madera, ¿eh? Madre mía ¡Qué cantidad de madera, eh! Ahora por aquí no es la salida, tú Es por aquí arriba Ostras, podríamos entrar por ahí ya directamente A lo que viene siendo la madera noble Vamos a entrar Vale, ahora hay que volver a poner el hacha aquí ¡Pum, pum, pum, pum! Muérete, muérete A ver, mamá de la noble por aquí Ya sé que esto es un poco más aburrido Pero bueno, hay que ir haciéndolo Porque es que si no, no... No lo tenemos Entonces... Sé que se hace un poquito repetitivo esto Vamos a ver el hecho Pero bueno, estamos matando bichos Para la misión del aventurero Eh... También, eh... Estamos recogiendo la madera noble Creo que la necesitamos para varias cositas Así que, bueno Vamos avanzando poquito a poco ¡Qué montón de vagas tú! Vale Me ha mareado la baba esa, eh Eh... Pasa, por favor, caballo Tenemos que darle esto a Ken Tenemos que ir allí al trasgo Bueno... Nos estamos desviando de lo que venía siendo la misión principal Pero bueno, no pasa nada Es lo que tiene el estar Digo que... Que quieres hacer una cosa Al final haces 200 más Y no has hecho esa cosa ¿Qué querías hacer? A ver... Más semillitas de estas Que las voy a plantar Las voy a plantar todas Vale... Y... Seguimos cogiendo Claro, es que yo cuando desbloqueé Lo que viene siendo la 1.5 en mi granja Claro, yo ya había... Tenía un montón de... De madera noble Porque yo ya tenía mi granja al 100% Creo Que la tenía al 100% A lo mejor me faltaba Yo que sé vender cosillas así Tontas Porque no sabía cómo hacerlo O no tenía el tanto por ciento Entonces no sabía lo que había vendido Lo que no había vendido Etcétera, etcétera, ¿vale? Eh... Pero yo ya tenía casi mi granja al 100% Entonces... Claro, yo tenía un montón de madera noble de sobre Y cuando me piden 200 Pues digo, bueno Pues son 200 de madera noble Que tampoco... Me da igual No la estoy utilizando para nada Y me importa poco Mira, tenemos un montón de semillas de esta Vamos a plantarla A ver si... Le da tiempo a crecer Antes que yo me vaya a poner a construir ahí Pero bueno... Ahí la dejamos Eh... Voy a guardar cositas No sé lo que se guardará Creo que no se va a guardar nada Aquí estaban los helechos Y los peces los vamos a guardar por aquí Ahí están todos los peces Esto lo guardamos por aquí Y listo Esto sí que hay que entregarlo ahora Vamos para allá Vamos primero a casa de Ken Que creo que es la que primero cierra Aquello de la bruja no se cierra Entonces... Nos da un poco más igual Llega más tarde Y vamos a darle esto a Ken Otra cinemática Ah, no ¿Sabes? Ha pasado como si hubiese una cinemática Pero no ha pasado, ¿no? La cinemática Es raro, ¿no? Se bugueó la cosa Que no está ¿Dónde está Ken, tío? Mapa Madre... ¿Podría haber alguien más aquí? Está ahí, vale Eh... Por probabilidades que estaba ahí, la verdad Porque... Madre... Qué pecha de gente, ¿no? Eso sí, no me confundes Es el salón, ¿no? ¿Es el salón? Sí, sí ¡Madre! Está... Está ambientado esto, eh La cosa Toma Vale Una cosa menos Ya nos la quitamos de encima Vale Eh... Vamos a darle regalo a toda esta gente Ya que estamos por aquí Pum Ya le ha dado regalo A ti no Bueno, tampoco no había tanta gente que darle regalo A ti tampoco A ti sí Vale Pues... Listo Le hemos dado regalo a todos Menos a Víctor Vamos a darle un regalito a Víctor Gracias por el regalo Aprecio el gesto Visto está jugando aplastadores de calabaza Eh... Estaría guay que se pudiese jugar a ese minijuego, tío Sería muy chulo Pero claro Entiendo que será un poco complicado de implementarlo También Así que bueno No pasa nada Eh... Vamos a tirarle para arriba Y vamos a soltar Lo que viene siendo Eh... La mayonesa sombría esta ¿Qué hora es? La 1 y 20 Ostras, vamos muy bien de tiempo, eh Porque... Vamos a estar hasta las 2 Y... La verdad es que... Estamos haciendo muchísimas cosas Estamos teniendo gran avance Muchos avances Eh... A ver un segundo Esto va aquí Y esto va aquí Vale Ahora sí está bien ordenado esto Eh... Vamos a darle la mayonesa a la tía esta Bueno, al tío este ¿Puedo pasar con el caballo? Puedo pasar con el caballo Vale Entramos Entramos Bien Vamos a darle la mayonesita Creo que era esto, vale Es olor... No puedo resistirme Trae para acá Vale Gracias Aquí también podéis pescar un pescado, vale Como su propio nombre dice Podéis pescar un pez Eh... Has encontrado la tinta mágica que ha perdido el mago Será mejor que se la devuelvas Ahora se la doy, tranquilo Si bebe conmigo Esto es para teletransportarte fuera, ¿no? Si no me confundo Vale Aquí tenéis tres altares Os lo explico un poquito Para la gente que a lo mejor No habéis jugado mucho Stardew, ¿vale? Y no sabéis qué demonios es esto O habéis jugado Pero no habéis descubierto esta parte Pues estos son tres altares Cada altar Te da una cosa distinta Que modifica el juego Eh... Le tienes que entregar lo que te dice Y ya está, ¿vale? Eh... Estos altares, pues mira El primero, el altar oscuro del terror El antiguo sello mágico de protección Quedará anulado Permitiendo que aparezcan monstruos En tu granja al caer la noche Deposita un bollo extraño Como ofrenda, ¿vale? O sea, os lo explico Si entregáis el bollo extraño Eh... Aparecerán monstruos En vuestra granja por la noche Como la minera Creo que era O... Que es la gran... ¿Cuál es la granja Que por defecto Trae ya monstruos Por la noche? Pues bueno, como esa granja Pero ahora en vuestra granja Por si le queréis añadir Ese plus de dificultad Bueno, no es dificultad Porque una vez que estáis A este nivel Ya con iridio Y todo eso Como aparezca un murciélago No creo que sea muy difícil La verdad No lo sé Altar oscuro del olvido La estatua te atraviesa Con la mirada ¿Vale? Esto... Eh... Bueno, a ver si explica esta Y ya explico esa El altar oscuro del egoísmo Como... Tus hijos se convertirán en palomas Y saldrán volando Depositar un... Una esquina prismática Como ofrenda ¿Vale? Esta ya la hicimos en la... En el canal Si la queréis ver De convertir a tus hijos en palomas Pues la podéis ver ¿Vale? Y... Este que queda aquí en medio Es si os divorciáis Esa persona se enfada con vosotros ¿Vale? Se os pone a cero de corazones Y se os enfada No le podéis regalar nada Porque está enfadado con vosotros Y no acepta los regalos ni nada Entonces si queréis volver A darle regalos Y a sumarle otra vez Todos los corazones Lo que tenéis que venir Es a este altar Y... Eh... Dar lo que... Lo que os pida Y a esa persona Se lo borra la memoria Y podéis... Eh... Volverle a dar... Eh... Los regalos ¿Vale? Vamos a intentar pescar El pez este que os digo Y ya está Para eso sirven esos tres altares Y... Y... Lo que viene siendo esa zona Es para recoger la tinta mágica De... Del mago Esta es como la casa... De la bruja Que ya... Creo que no lo vas a tener Que volver a visitar A no ser que quieras hacer Una de esas cositas Que ya os he comentado anteriormente ¿Vale? En esta serie seguramente Que vengamos Y convirtamos a la... A los hijos en paloma O que nos divorciemos con el mago Y... Y que vengamos a borrarle la memoria Para poderle volver a dar regalos Etcétera, etcétera ¿Vale? Pero... Bueno... Para eso todavía queda un poquito Y si me vuelve a salir ese pez Tan... Furioso Me voy a ir la verdad Y si me das otra cosa que no sea basura Mejor Pues ya está Yo creo que lo he explicado Más o menos decente Mente Y... Y es eso Ya está No tiene más misterio la... La casa esta ¿En serio? ¿Todo va a ser basura? Esto... Esto va a ser basura Yo me debo que iré Gracias A ver si no es tan difícil el pez Vale... Vale... Salmón sombrío... De esto también está guay hacer una pequeña piscifactoria... Haremos piscifactoria... Haremos piscifactoria de los peces más complicados Para sin tenerlos Y... Espérate... El de dentro de la casa de la bruja ¿Dónde te mandaba? Ah... Casa del mago Vale... No nos merece la pena Porque... Entonces perdemos el caballo Y tenemos que ir andando Desde la casa del mago Desde la torre del mago Hasta... Hasta aquí... Hasta la casa... Vale... Entonces prefiero coger el caballito por aquí Y... Estamos más cerca... El circulito que hemos visto en esa habitación Rojo Es un teleport Pero es a la torre del mago O sea... Una liada... Y de la torre del mago Te puedes transportar ahí también... Vale... Ahora ya que está abierta Hay un teleport Y te deja venirte ahí directamente Eh... Todas esas cosas os lo digo Por si no las sabíais Pues... Ya las sabéis Por si queréis coger algún... Me dice que me hace falta el salmón sombrío Pero no me dice para qué todavía Porque no lo tengo desbloqueado Entonces... Eh... Vale... Gracias por hacérmelo ese spoiler En realidad sí sé para lo que me sirve Pero... Lo dejamos ahí No lo iba a vender De todas formas Vale... Pues listo Vamos a dormir Ha sido un día productivo No... Lo siguiente Y... Vale... Vamos a dormir Y le damos la tinta mágica a este Que ya tenemos en la... En la... En el monedero Vaya... La llevamos siempre con nosotros Parece que se nos pierda otra vez Si no se ha ido... Vaya... Muy lejos Vamos a coger al niño... Mira... Y... 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 Ahí está... Vámonos... Ya hemos jugado un ratillo con el niño... Hemos hecho un poquillo el payaso... ¿Es Carly? ¿Es Carly? Hola... Quería pasarme por aquí... Y decirte que acabo de empezar a trabajar como jornalera... Para unos granjeros locales del valle... Me verás por aquí más a menudo... Tenemos nueva NPC... Además... Deberías visitarme en Glampleton... Hay un quiosco en la estación de tren... Mi dirección es... Calle... Parkwood... Eh... 106... Pásate por allí alguna vez... ¿Qué? 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 Tenemos nueva... Es Carly... Pasa a ser una NPC que podemos interactuar con ella... Y espérate... ¿Qué ha dicho de... Glampleton? En la estación... Hay... ¿Cómo? A ver... A ver... El granjero leyen... El granjero leyen... Eh... Tiamarni dijo que necesitaba escribir una carta de agradecimiento... Entonces... Gracias por encontrarme en el bosque y llevarme de vuelta a casa... No me... Eh... Adentraré tanto otra vez en el bosque... Vale... Eh... Quería darte la gracia... Perca crujiente... Ok... Vale... Son recetas y poco más... ¡Ostras! Espérate que esto se pone interesante... Pero vamos a ver... ¿Cuándo va a dejar de pasar cositas en este juego? Por dios... Vaya... Por mí... No hay problema... Yo... Yo sigo aquí a tope, tú... Cuanto más contenido... Pues... Mejor, la verdad... Eh... Lo dicho... Si estáis pensando en meter algún mod... Metero... El expande... De verdad... Que añade un montón de cosas... Hay nuevas NPC... Otra nueva NPC... Esto es increíble... Vale... Ponemos esto aquí... Vamos a seguir haciendo... Y todavía no he hecho lo de los... Tema de los animales... Que era una cosa que tenía pensado hacerlo con vosotros... Y digo... Venga... Lo hago en directo... Compro todos los animales para que lo vean y todo eso... Pero es que nada... Es que no... No tengo tiempo... No... No tengo cap vida en eso... No... No estoy pensando ahora mismo en los animales... El paso de los animales... Vamos a hacerle esto rápidamente... Y ya está... Nos vamos... Vale... Dejamos todo eso hecho... Y lo demás lo vendemos... Venga... Vente, vente, vente... Vente, vente, vente... ¿Qué me hacía falta? ¿Qué hemos vendido? Ah... La mayonesa y el dinosaurio... Vale... Vale... Me haría falta ver un futuro... Vale... Eh... Sí... Pues vamos a descubrir un poquito... Lo que viene siendo el pueblo... Porque habrá cambiado cositas... ¿Vale? Vamos a llevarnos... Los 200 de madera noble... Vamos a llevarnos... 200 de madera noble... Vamos a dejarla ya allí... Vamos a hacer el barco... Ya cuánto nos falta a nosotros por recoger... Vale... Pues nos falta unos 60 que recoger... Más o menos... No hace falta... 200 de madera noble... No hace falta... No sé cuántos lingotes... Vamos a llevarnos 20... Por ejemplo... No nos hace falta tanto... Pero no hará falta... Y no hace falta 5 pilas... ¿No? Me voy a llevar 6 por si acaso... Pero creo que ya está... Eh... Lingote de iridio... No me voy a poner a hacer... La verdad... Porque no... No tenemos nada que hacer... Y vamos a mirar... Eso... Vamos a ver lo que... Eh... Hemos descubierto... ¿Vale? Vamos a mejorar... Vamos a arreglar el barco... Y nueva cinemática... ¿Vale? Mira está Claire... Vale, 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 vale... Me mola... Me mola que esté Claire... Claire sigue... Vaya... Pues no ha desaparecido en lo del... En lo de los corazones... Y tengo que ir a ver... Donde está Scarlett... Porque no me he enterado... La verdad... Oh, hola... Mmm... Nadie me dijo... Nadie te dijo que esto ha quebrado ya... Supongo que iré a casa ahora... Que decimos que se quede a vivir con nosotros... Mmm... Hostia... A Claire le gusta la... La vida en el campo... Y a Martin a lo mejor también, ¿no? A lo mejor se van los dos a vivir... Al viñedo de Aurora, ¿no? Y se encargan ellos del viñedo... Puede ser, ¿eh? Me acabo de montar yo esa película yo solo... La verdad... ¡Gracias! Herrero de Revilla Castillo... Es tan talentoso como... Vale... Pues muy bien... Vamos a seguir por aquí... Vamos a ver lo que nos dice Willy... Otra moneda de esta... Más monedas de estas... La verdad es que no sé para qué sirven... Pero bueno... Creo que no sirven para nada... Solo son un coleccionable... Vale... Vamos a arreglar lo que viene siendo esto... Cinco pilas sim... Y cinco lengotes... Vale... Pues ya está... El barco será reparado esta noche... Vale... Otra cosita menos... Ya lo hemos hecho... Guay... Eso hecho... Vamos ahora... A hacer... Lo que viene siendo... No te extrañas... Cobertizo del abuelo... Vamos a ir a buscar... Eso que nos ha dicho Scarlet... ¿Dónde estará? Estoy muy amable de tu parte... Cariño... Gracias... El alcalde de Liquid... Escuchó algunas de mis sugerencias... Para mejorar el pueblo... Realmente es muy buena el alcalde... Me encanta lo mucho... Que este lugar comienza a sentirse... Como mi hogar... Te estás empezando a sentir... Así también... Sí, la verdad es que sí... Estoy ya... Cogiéndole cariño... Se podría decir... Vale... Pues vamos para arriba... Vamos para arriba... Vamos a la estación de tren... Que no sé si esa es la estación de... Por favor, déjame pasar... Ah... No me traigo los materiales... Para seguir haciendo corrales y eso... Vale... Es aquí, ¿no? Ah, no... Espérate... Que Susan tiene melones gigantes, tú... ¿Puedes ver el tamaño de mi bebé? ¿Lerin? Mi bebé... Por favor, eh... Ese fertilizante es realmente otra cosa... Le daré un buen uso... A la receta de elaboración... Oye, tú no me has dado nada, eh... Desde que te he dado el fertilizante... Ahora me darán algo, ¿no? Sígueme adentro... Por un segundo... Quiero compartir algo contigo... Mis melones... Te imaginas... Y me enseñas un melón, tú... Estaría gracioso... Dices, ¿quieres melones grandes? Pues toma esto... Hoy aprendí algo nuevo... Y quiero devolverte el favor... Ah, vale... Que me vas a dar algo... Al menos... Recibí el método de fermentación... Patentado de Susan... La cerveza, la hidromiel... Y la cerveza pálida... Son ahora más valiosas... Ella me confió esto... ¿Vale? La hidromiel, la cerveza... Y la cerveza pálida... Mientras estás aquí... ¿Te importaría ayudarme a cosechar... Esa grande... Grandeza afuera? Esos grandes melones... ¿Qué quieres? ¿Que te toques los grandes melones? Yo te los toco... Vale... Pues ya hemos cosechado... Me podrías dar unos pocos de tus melones... La verdad... Pero bueno... Ya... Y hay otro cinemática, tú... A continuación... Pum, pam... Esto no para... No, no... Esto no... Esto... No está para nada bien... Si, entra... Oh, legend... Que alegría verte... Estoy teniendo problemas con este manual de fabricación... Supongo que no podrías... No podrías intentarlo... Dame, yo lo intento... Déjame recomendar arreglo... Estoy tratando de fabricar este armario inclinado... Para un... Querido amigo mío... Pero... Parece que no puedo entender esta parte de aquí... Con los soportes metálicos... Ahora nos va a pedir algo... ¿Crees que lo podrás fabricar? Por favor... Adelante... ¿Será una misión? Ah, no... Nos ponemos a dar martillazos, tú... Ahí lo tiene el armarito... Se ve maravilloso... Una artesanía increíble... Dime... ¿Dónde aprendiste a fabricar? He estado fabricando cosas hace tiempo... Y reconozco el talento cuando lo veo... ¿Lo estudiaste con libros? Estuviste en... Un instructor... He aprendido por mí mismo... Leí algunos libros... He aprendido por mí mismo... ¿Aprendiste a trabajar así sin ayuda? ¿Estás dotado? Sí... Si te digo de lo que estoy dotado... Chicas... Eh... ¿Sabes? Ambos somos excelentes en el trabajo... De la madera... Para... Eh... Pero de diferentes formas... Nosotros aprendimos... Mucho... Del uno... De la otra... Hay algo que quiero enseñar... Que sé... Que te va a servir... Que sé que te va a servir... No sé leer tú... Algunas veces... Susan me compartió técnicas de fabricación... Toneles, barriles y envasadoras... Ahora requieren menos madera... Ah... Pues mira... Eso no viene bien... La verdad... Para fabricarlo... Está bien... Ahora entonces el tonel... Es más barato... ¿No? Creo que costaba 2 de madera noble... O no... Era 1 de madera noble... Pero eran 40 de madera... Creo... ¿No? Y los barriles... Cuesta lo mismo... ¿No? Y esto cuesta lo mismo... Pero si me has timado... Si no me has dado nada... Los toneles... Puede ser que cueste un poquito más barato... Por lo que me he dado cuenta... Ahora... Una cosa... Eh... ¿Dónde se compra el ticket este... Para ir a... Granpletón? ¿Qué coño? Un segundo... ¿Puedo pasar con el caballo, por favor? No... Vale... ¿Dónde cojones... Estoy? Suburbio de... Pau... Wood... Estación de tren... Pau... Wood... Pues vamos por aquí... Es donde ella vive... Lo que pasa es que en esta casa no se puede entrar... ¿No? Está como un poco mal hecho... Vale... No se puede entrar en ninguna casa... Solo en esta... ¿Quién eres? Trevón... Ah... Tú debes ser la amiga de mi... Que soy amigo... Que soy amigo... Que soy un chico... Amigo de mi hija del valle... Es un placer conocerte... Soy Tre... 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 Treibón... Treibón... Scarlet es mi pequeña... Nunca hizo... Amigos... Por aquí... Así que me alegro... De que tenga aquí... Eh... Tenga a ti... Y a Sofía en su vida... Bueno... Tampoco es que nos llevemos muy bien... Eh... Ah... Oye... Tú eres el granjero amigo de Scarlet... Me llamo Hank... Bienvenido a... Pongut... Entonces... ¿Cómo que es la vida en el valle? Eh... No he oído más que cosas buenas de allá... Mi marido tiene... Un contrato... Con el rancho de Marni... Pero vamos a ver... Vamos a ver... Esta es la chica... Y tú eres el chico... ¿Cómo que mi marido? Será tu mujer, ¿no? Bueno... Estoy flipando, tú... Vale... Esta gente... No... No se añaden, ¿no? Vale... Eh... Ok... Pues... Voy a mirar para afuera... A ver lo que hay... Este es el número 16... El 106... ¿Y por aquí qué hay? No hay nada... Vale... Esto va a ser un poquito... Como cerrado... Solo esta casa, ¿no? Y por aquí tampoco, ¿no? A ver... A ver qué dirección me pone... 107... 108... 113... Pero... No me deja hacer nada más... Solo me pone el número de las casas y ya está... Sí... Por ahora no se puede hacer nada más... Por lo que estoy viendo... ¿Y esto qué es? Hablando de anuncios de... What the good... Hay un montón de actividades y anuncios listados... Vale... Pues... Nos vamos... No tiene más... Es esto... Ya está... Esperaba algo más, ¿eh? Te digo... Pero... Vale... Guay... Guay que haya otra NPC... Que no tenía ni idea... De qué iba a haber... Vale... Pues... Ya conocemos a... A esta chica... Esta chica... ¿Dónde estará? ¿Estará con... Con Sofía? ¿O está por aquí por el pueblo? Ah... Vamos a ir al... Al Mercadojoja... A ver lo que hay, ¿no? Vamos a entrar ahí a Mercadojoja... Vamos a entrar ahí a Mercadojoja... Vamos a jugar este día... Y a lo mejor otro más, ¿vale? Pero ya no... No jugaré mucho más... Vamos a ver... En bancarrota... ¿No se puede entrar todavía? No se puede entrar... Qué raro, ¿no? Vamos a dormir... Vemos cómo se arregla el barquito... Y... Y poco más... La verdad... Vamos a... Vamos a ser pacientes... Porque hay que ver más cositas... Eh... Además... Hoy hemos avanzado una barbaridad... Hemos hecho el centro comunitario... Vamos a arreglar el barco... Hemos conocido a nuevas NPC... Hemos visto nuevas zonas... Eh... Tú... Eh... Llevamos un día muy completo... La verdad... Muy completo... Llevamos el día... Eh... Esto va a ir aquí a donde la pesca misma, ¿no? No sé dónde estaba guardando eso... Pero lo voy a guardar ahí ahora mismo... Vale... Lo único que no hemos hecho... Ha sido aprovechar... El tema de Marni... Eh... Habría que entrar aquí al invernadero... Aunque lo tengo abandonado... Y seguramente que me hayan crecido cositas... Y tengamos dinero para recoger... ¿Vale? Y ya tendremos como medio millón... ¿Vale? Le he hecho ese... Vale, aquí está... Vale, pues... Lo recogemos... Y listo... Vale... Vale... ¿Esto cuánto le quedan? Dos días nada más... Vale... A lo mejor mañana hacemos las notas secretas... No sé... Según cómo veamos... ¿Vale? Mañana seguro que ahí es tarde otra vez... Eh... Y eso... Y seguramente que hagamos las notas secretas... O hagamos algo así chulo... Se recoge un poco de fruta de esta... Por si acaso... No la pillese en un futuro... Pues tenerla ya hecha... Vale... Que sigan dando y ya está... Así tenemos por lo menos... Mínimo tenemos tres de cada... Y ya está... Vale... Esto lo vendemos todo... Listo... La cerveza es para lidar... Ahora se vende por más... Vamos a venderla... Porque ya la cerveza no la queremos para nada... ¿Quién me queda por darle el ramo de flores? A Víctor... Es el único ¿no? Sí... Es el único que me queda por darle el ramo de flores... Vale... Eh... Ya me he quitado la cerveza encima... Tenía ahí la cerveza de cuando le dábamos los regalos a Andy... Eh... Un poco largo la cosa... Eh... Ya está... Vamos a dormir... Hemos conseguido la madera noble... Hemos conseguido un montón de cosas tío... Mira todos los patos ahí... Acumulados... Que no pueden salir... Vale... ¿Tú me quieres decir algo? No me quieres decir nada... Ok... A dormir... Aquí están... Willy y Robin... Arreglando... El barquito... Yo le doy los materiales... Y ellos trabajan... Así sí... Así sí... Muy bien... 60.000... Está bien... Unos 64.000... Tenemos ya medio millón... Que la verdad... Medio millón para que nos puede servir... No lo sé... Ahora mismo lo único que quiero es el cetro a lo mejor... Es lo primero que voy a comprar... Seguramente... Esta tele... Me está molestando todos los días ahí en medio... Vamos a ponerla ahí... Vamos a coger al niño... En la casa... Lo haremos en algún directo... La decoración de toda la casa... Pondré... Decoración... No entre... No hace falta que entres... Si quieres ayuda... Hola... Quería pasar y decirte que el día de la comunidad será mañana... Todo el pueblo se presentará en el centro cívico alrededor de las 13... Sería un placer que si asistieses... Esto es del Vanilla... Yo creo que sí... ¿No? Esto es del Vanilla... Seguramente... Comenzando ahora... Habrá reuniones en el centro cívico el 22 de cada temporada... Vale... Vale... Arroline nos da una patata... Necesito aceite de trufa... No pregunto para qué... Buena noticia... El viejo barco está listo para navegar de nuevo... Gracias a ti... Pásate por la habitación trasera cuando quieras montar... Mi tienda abre de 8 a.m. cada día... Por las que puedes llegar temprano... Vale... Vamos a ir a la isla rápidamente... Vale... Vamos a hacer... Lo del aceite de trufa... Que la fabricación es... Cojones... Quiero darle ahí... Aquí... Eh... Aceite de trufa... Joder... Joder... 20, eh... Madre de carbón era... No... Babas... Vamos a hacer una... Porque... Que necesitan... La madera noble, por favor... Vale... Ponemos esto... Vamos a talarle este árbol... Que está aquí medio molestando... Vale... Vamos a plantarle... El... Esto aquí... Esto aquí... La trufa la voy a dejar ahí... Ahora mismo... Para ir haciendo aceite de trufa... Un poquito a poco y ya está... Eh... Uy... Está listo... Vale... Pero no... No hay espacio, ¿no? Vale... Tenemos que hacer ya... El tema de... El tema del otro corral, ¿eh? Y a ver si encontrase ya el mod... Este de la autogaricia... Y olvidarme de los animales... Completamente... Solo para recoger... Y poner... Y listo... La mayonesa... Necesitaría un huevo de dinosaurio... Y hacer la mayonesa, ¿vale? Pero bueno... Ahora mismo no lo necesitamos... Vamos a vender lo que no... No nos haga falta... Que es todo... Todo eso sí... Vale... Me lo llevo... Y... Nos vamos... Eh... Vale... No te extrañas... Esto lo otro... Eh... Vamos a ir a... Vamos a ir a la isla... Vamos a guardar cositas... Es domingo... La vendedora está abierta... Podríamos coger... Madera y piedra... Un poquito más de madera y un poquito más de piedra... Vamos a coger la madera y la piedra... Y voy a ir a... A construirme... El otro corral, ¿vale? Vamos a poner el otro corral por ahí... Ya le haremos el camino y lo haremos bien... Pero es para que... Robin esté trabajando... Y no perder tantos días, ¿sabes? Después se nos acumulan las cositas para hacer... Y no... No está bien eso... Vale... Hola Susan... Toma, ¿un regalo? Creo que te he dado ya los dos regalos, ¿no? Ah, no... Ah, no... Ah, no... Hoy empieza la semana... Vale... Eh... Mejorar la comunidad... Ah, mira... Podríamos hacer esto... Este edificio... Ahora mismo no... Porque no tenemos tanto dinero... Y nos quedaríamos... A ver... No sé si hacerlo, ¿eh? Vamos a construir el corral ahora mismo... Ya haremos eso, ¿vale? En algún otro momento... Vale... Vamos a dejar... ¿Cuántos huecos había? Había una casa de esta... Tres huecos... Vale... Pues dejamos otro hueco así... Y listo... Vale... Ya hemos puesto a mejorar ese corral... Ya sabéis, el corral ese no lo vamos a usar... Hasta que no... Hasta que no esté al máximo... Eh... Vamos a ir a donde Marni... Y voy a comprarle ya los animales... Vamos a mover el cerdo... De sitio... Vale... Y... Y comprar las vacas que nos quedan... Y comprar cerdos... Y ya habría que... Plantearse... Y haciendo... Claro, lo malo es que no tenemos... Aceiteras suficiente... Como para... Más que aceiteras... No tenemos... Eh... Madera noble... Vaya... Porque aceiteras sí que tenemos... Comprar animales... Eh... Vamos a comprar vacas... Ok... Ah... Desde aquí no puedo... Claro... No la voy a poder mover desde aquí... ¿Qué faena tú? Esa es una faena, eh... Desde aquí no voy a poder mover los animales... Oh... No me va a dejar mover el cerdo... No, eso no... Eso no... Compra animales... Más vacas... Vale... Vale, ya no podemos mover más... No podemos comprar más... Pero bueno... Como hay que mover la cabra y el cerdo... Pues ya lo haremos... Eh... Podemos comprar algún cerdo... Si eso... Ahí ya teniendo unos cuantos más... Los cerdos que son carísimos... Solo caben 11, ¿vale? 11 cerdos... Pero animales... 11... Nos quedan 10... Nombre no disponible... Por la gana... 9... A ver... Vale, vamos a comprar unos cuantos... Que vayan creciendo... Y ya... Ya moveré el cerdo que me queda... O si no, lo vende y ya está... No pasa nada... Dios... El dinero que cuesta los cerdos... Vale... Ya está por ahora... Está bien Asim... Eh... Sí... Está bien... Estamos construyendo el otro corral... Vamos para la playa... Y vamos a ir... A la... A la isla... Vamos a ir... A la isla... Por primera vez... En el expande... Vamos a ir a la isla... Vamos a ver... Que tal es allí... ¿Vale? A ver si es más grande... Si es más chica... Si es igual... Si... Yo qué sé... Vamos a darle un regalo a Sofía... Que hace muchísimo que no le damos regalo... 7 de 10... Yo no sé si están bajando los corazones... Puede ser... Puede ser que con Sofía esté bajando los corazones... La verdad es que... Empecé muy fuerte con ella... Y... La hemos dejado un poquillo abandonada... Pero bueno... Tu... 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 Vamos por allá... Vale... Nos vamos por primera vez... En el barco... Vale... Esta cinemática es ahora... Es la primera vez que hay que verla... Sí o sí... Está súper guay... El tema gráfico es así... Va a ser el último día que vayamos a jugar... ¿Vale? Ya después de esto... Dejamos... Y me vuelven a llamar por teléfono... Como he dicho... Siempre que estoy en directo... Me tienen que llamar por teléfono... Siempre... Es que... Es increíble... Vale... Toda esta isla... Todavía... No... No hemos ido... Y no están implementadas... Ahí hemos visto que hay una con unos dinosaurios... ¡Ostras! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chaval! ¡Qué guay! ¿Cómo lo han hecho? ¿Eh? Hay un mono... Que se llama Leo... A ver... Vamos a romper esto... ¡Hola! ¡Horrer! Vale... Eh... Ok... ¿Tú qué quieres? Tortugas... Vale... Yo lo veo más o menos igual... ¿No? Mira... Ahí están las nueces doradas... ¡Ahí hay una! ¡Ostras! Se ve diferente... Pero también será por el mod... ¿No? El color que tiene... Mira... Ya hemos encontrado una nuez dorada... Vamos a entrar a la casa de Leo... Ahora se asustará... ¿No? Vale... Y ahora entro a la cinemática... ¿No? El chico te mira con ojos curiosos... Parece tener un estrecho vínculo con los loros... Eh... Pero es demasiado tímido para acercarse a ti ahora mismo... Vale... Puede que... Que hacer migas con los loros te haga ganarte su confianza... Vale... Pues nos ganaremos... ¿No quiere hablar con nosotros ahora mismo? Hola, loro... ¿Dónde está la siguiente de esas? Cinco profundamente bajo el agua... Cinco profundamente bajo el agua... Ok... Pues eso es que habrá que pescar... Vale... Pues... Ahora mismo... Ya tenemos esto un poco desbloqueado... No vamos a hacer mucho más aquí en la... En la isla... No... No quiero avanzar mucho... ¿Qué coño? Ah, vale... No me acordaba, tú... De la llamita esta... Aquí hay madera noble... Esto es madera noble... Espérate... Esto es madera noble, tú... Vale, vale... Podemos coger madera noble de aquí... Lo malo es que solo hay una noble, ¿no? Parece ser... Vale... Nos lleva al volcán... Espérate... Que me están matando, lo sé... Ah, no... Estos bichos son un poquito más duros ahora... Ahora no vamos con tanta facilidad... Pero bueno... Ahora ya sí que podemos hacer la misión de... Por favor, ¿eh? Oh, no es dorada... Vale... Vale... Vamos a ver lo que nos enseña por aquí... Ah, ya está... Ahora ya me atacan, ¿no? No hay que atacar aquí dentro... Vale, pues este es el volcán... Ya vendremos y lo haremos en profundidad... Pero bueno... No me hay que meter hoy aquí... Así que ya lo hemos visto un poquito... Eh... Vamos a dejarlo por aquí... Ha sido un día... Muy productivo... En plan... El directo ha sido... La leche... Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí por Twitch... Y... Y muchas gracias a los que lo estáis viendo por YouTube... De verdad... Mira, ahí están atrapados... Ya iremos viendo cositas de aquí de... De lo que viene siendo esta isla, ¿vale? Os enseñaré dónde está... Dónde se pueden esconder las nueces doradas, etcétera, etcétera... Y... Lo iremos descubriendo poquito a poco, ¿vale? A ver si hay nuevas cinemáticas... Y nuevas cosillas... Y lo que no sé... Es bueno... Sí sé... Es que esto se desbloquea con... Con 10... 10 nueces doradas, ¿vale? Y lo desbloqueas... Bueno... Pues ya lo iremos viendo... Ya vendremos aquí... Haremos todas las misiones que haya por aquí... A ver si hay nuevas cinemáticas... A ver si hay nuevos peces... Eh... Pescaremos por aquí también... Haremos cosillas, ¿vale? Haremos bastantes cosillas... Ya lo tenemos desbloqueado... Ya está listo... Y... Por lo que se ve... Visualmente no ha cambiado... En plan... Sigue siendo igual... A lo mejor nuestra granja allí es un poquito más grande... O no... A lo mejor sigue siendo igual... No tengo ni idea... Y ya lo veremos, ¿vale? Eh... ¿Qué más? Vale... El próximo día... Vamos a seguir haciendo... Vale... Tenemos... Eh... Fruto de taro... Ya... Ya lo haremos allí todo en la granja... Ahora mismo lo vamos a guardar todo... Y lo... Y lo vamos a ir haciendo... Ah... Podemos coger un poquito de madera noble... Y ya me despido tranquilamente... Y eso... Que a lo mejor... No sé si meterme fuera de cámara... Y farmear madera noble... Lo malo es que la madera noble... Solo sale una vez al día... Entonces tendría que ir pasando días... Y ir farmeándola... Farmeándola... Entonces no creo que sea lo mejor... Eh... Creo que lo mejor sería... Pues... Dentro de cámara... En directo... Y ir farmeando cada día... Un poquito... Y ya está... ¿No? Yo creo que es lo mejor... Vale... Vamos a meterle... Parave de arce... Este que no está pidiendo los bichos eso... Y así se va reproduciendo... ¿Vale? Haré más piz y factoría... Seguro... Para los peces... Esto es complicado... Para los... Bueno... Los que hacen falta... Que es el pez sombrío... El babolín ese... Pues mira... Queda bonito el estanque... Etcétera... Etcétera... ¿Vale? Como aquí todavía no sé lo que voy a poner... Entonces... Pues lo vamos llenando de estanque... Y si tenemos estanque de todo... Pues mira... Así tenemos... Peces de mucha variedad... Lo bueno es que después de ahí... Lo puedes pescar... Y es súper sencillo de pescarlo... No... No cuestan trabajo... Solo pican... Y lo sacas... Y se acabó... No te cuesta trabajo... No te dan nada de calidad... Pero bueno... Tampoco... Yo me voy a comprar una pila... Porque es que estoy necesitado... La verdad... Estoy totalmente necesitado de pilas... Eh... Vale... Pues vamos a ir aquí dentro... Un momentito... Eh... Cogemos la madera noble... Y ya sí que despedimos el vídeo... Y tendría que farmear un poquito de madera... Pero bueno... La madera normal... Es bastante sencilla... Te vas al bosque... Lo hemos visto antes... Que te metes en el bosque ese... Y hay 200 árboles juntitos... En los cuales... Son muy sencillos de coger... Y rápido... ¿Vale? Es que... Tarda lo mismo en romperse... Un troncón de esos... Que un árbol entero... ¿Vale? De madera normal... Y el de madera normal... A lo mejor te da 10 de madera... Y este te da 2... 2... Entonces... Se hace un poco pesado... Pero bueno... Hay que construir... Hay que hacer mucha madera... Para las aceiteras... Para... Lo de... La cabaña del abuelo... Hace falta bastante madera... ¿Eh? Así que vamos a tener que venir... De vez en cuando... Ahí están las vallas rojas... Que todavía no sé para qué sirve... Será para alguna... Alguna receta que nos den... Pero los nuevos NPCs... No sueltan recetas... ¿Sabéis? Cuando juegas al Vanilla... Y te vas haciendo amigos de la gente... Te van dando recetas... Como por ejemplo... Como hemos completado el centro comunitario... No han empezado a dar muchas recetas... La gente de... Del pueblo... Pero... Con los nuevos... No pasa eso... No... No nos dan recetas... No sé... Entonces... Las nuevas recetas... ¿Cómo se sacarán? ¿No? Si no es así... ¿Cómo se sacan? ¿Me va a dar un ramo de flora a una baba? Vale... Y eso... Y deciros que si le dais un like... Comentario a la serie... Si la estáis viendo y todo eso... Pues... No os cuesta nada dejar el like... Eh... Es totalmente gratuito... Es muy sencillo de hacerlo... Y... A mí me ayuda muchísimo... Y sé que os mola la serie... Porque... Tiene... Un... Reproducción en la serie... Pero... No... 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 Después no lo demostráis con el apoyo... ¿Sabéis? Y es totalmente gratuito... Aunque os haya gustado... No le deis al like... Y mira que es sencillísimo... De... Cuando vas a terminar... Vas a empezar el vídeo... Dejar el like... Antes de darle... Eh... Doble click en ponerlo en pantalla grande... Pues... Dejas el like ahí... Abajo... Que es muy sencillo... De verdad... Eh... Y se agradece muchísimo... Y después si vais a las redes sociales... Y participáis por ahí... Pues mira... Muchísimo que mejor... Y... Y que me hace ilusión... Conocer a gente... Y... Y saber de vuestra granja... Etcétera... Etcétera... ¿Sabéis? Entonces... Aquí ganamos todo el mundo... Y ya está... Eh... Pues nada... Muchísimas gracias... Eh... Ya hemos conseguido todo... La madera noble que pudimos conseguir por hoy... La verdad... No hay más madera noble en todo el de este... Ya tenemos 105... No estamos tan mal... ¿Vale? Podríamos estar peor... Podríamos estar peor... La verdad... Mucho peor... Pero no estamos tan mal... Eh... Esto va... Esto es semilla... Y esto es jengibre... Voy a dejar jengibre aquí... La semilla la voy a dejar aquí... Y... El helecho va aquí... Y ahora el caviar... Lo ponemos por aquí... A hacer... Y que me queda por guardar... Lo de las setas... Ah... Para estas setas... Claro... El set de calidad morada... Vale... Sí... Sí tiene huella... Vale... Y el caviar... Pues lo dejamos aquí... Donde los peces mismo... Me dice que me hace falta... Pero ahora mismo... No está desbloqueada... Entonces... No tenemos ni idea... Vale... Pues vamos a dormir... Ahora ya sí que sí... Esto lo ponemos así... Y lo he dicho... Que muchas muchas gracias... De verdad... Muchas muchas gracias por el apoyo... Si... Si dejáis el like... Si os suscribís... Le dais a seguir... Tanto aquí como... Como en YouTube... Si estás en YouTube... En Twitch... De verdad que se agradece muchísimo... Y si no os queréis perder los directos... Ni en ningún vídeo... Pues... Es muy fácil... Con el canal de Discord... Twitter... Y todo eso que está ahí abajo en la descripción... Es súper sencillo... Le dais a seguir... Os unid al canal... Y tendréis tanto los horarios... Cuando se publican... Cuando lo vamos a hacer... Todo... ¿Vale? Así que... Nada... Que muchas gracias... Por estar por aquí... A todos los que habéis pasado... A los que lo estéis viendo en YouTube... Eso... Muchas muchas gracias... Y nos vemos en el próximo vídeo... Barra directo... Chao... Chao... Chao...